Música Hola, ando un poquito mareado pero aquí estamos con Tokio, vamos a darle Vamos, creo que el monitor si me está afectando, ah Saben, porque hoy no me sentía tan mal, pero ahorita que me empecé a preparar para el directo Como que ahora si me buggeé, me empecé a amar y amar Algo tiene que ver los ojos, no? Yo quiero usar lentes, men, ya lo dije Ya lo dije, men, yo creo que con lentes voy a tener una segunda oportunidad Voy a ser guapo con lentes, creo ¿Cómo están gente? Bienvenidos, bienvenidos, después hablamos de eso Buenas noches, buenas noches, vamos a darle con Tokio Eh, holis Ah, holis ¿Quién me está escribiendo por Instagram? Ah, y yo lo que quiero ver es si notifica YouTube Ah, y ¿Qué tal gente? Por favor YouTube, notifica, te lo pido Solo te pido un favor YouTube, notifica del directo y ya ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos ¿Qué acoso? ¿Cómo? Hola Mickey, los lentes te hacen guapo, te hacen nerd Yo creo que me veo bien, yo creo que me veo bien la verdad, no me quejo Ah, sí, como Fernanfloo que se compró lentes por el monitor Que, bueno, no es el único que se lo ha comprado, ¿no? O sea, creo que Fernanfloo no es el único en el mundo que se ha comprado lentes por el monitor, ¿no? Pero es una buena idea, creo yo Vamos a ir abriendo Black Ops 4 porque este juego se tarda tres días ¿Ok? Vamos a darle Loco, ahorita estaba escuchando una gárgola, entonces por eso no empezaba Porque estaba motivado, soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Estaba ahí con Tokio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo digo que el gaming es gay José María, ¿y hay algún problema de que yo fuese gay? Igual te llamo José María, no sé si estás mucho pa' alardear Porque te pueden decir María de vez en cuando, señorito Y si hubiese un problema, o sea, tienes un problema con eso Eres homofóbico, porque te puedo funer en Twitter si quieres, ¿ah? Te puedo abrir un hilo José María en Twitter de una vez Te puedo abrir un hilo Voy a funar, vengo a hacer este hilo para funar a José María O a María como le decimos los amigos Por ser un homofóbico Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Esa canción es muy got, ¿por qué? ¿Por qué es tan buena esa canción? No entiendo Oye, ¿se ve el juego o no? Pregunta seria Espero que se vea A ver Espero que se vea el juego No se ve Ay, ¿por qué no se ve el juego, pues? Bueno, está negro aquí también de todas maneras Y Black Ops 4 está negro de todas maneras también ¿Por qué? ¿Ahora? ¿Is it better? No No se ve, ¿qué pasa? Cuidado con la luz Cuidado ¡Ey! ¡Blossel máximo! Gracias, hermano Bienvenido, Blossel Bienvenido a la familia Ahora sí se ve, ¿no? Ya Listo Si tengo un problema En verdad soy homofóbico Y solo tengo cuentas de Google ¿Cómo? No entendí No entendí A ver, esperen Chicos, ustedes saben que hay una estadística De uno de cada tres Una de cada tres personas es Es gay, ¿no? Así que ya saben Ustedes pueden ser gay Y no se han dado cuenta todavía Dale, así que no sean homofóbicos ¡Ojo! Hafta Muchas gracias Hafta Este nombre es tan japonés Hafta, bienvenido Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Jimmy, usa tu... No, no, no Ya no hablemos de FIFA 22 Yo no juego a esa vaina nunca más Ya oficialmente Les comento con emoción Que ya no tengo raindrops ¡No! Ya, espera Tengo que tirar de caramelo Esperen Ya no tengo raindrops No puede ser Chicos Oficialmente Hoy no jugué FIFA Lo cual es una mejora Increíble para mí ¿Sí o qué? ¿Será que ya por fin lo logré? ¿Logré quitarme el FIFA de encima? Yo creo que sí Me parece que ya Lo logré Ahora, en realidad es un accidente Porque FIFA O sea, como que ya no sacó mucho contenido ahorita Y por eso fue que lo dejé No porque yo haya reaccionado Pero bueno Sirve de todas maneras Lo hago por ustedes Hola David Santiago ¿Qué tal? Iván Antonio Javier Muchas gracias por pasarse gente Claro, fuera del vicio Ahora tenemos que buscar un nuevo vicio ¿No? Subidos de Minecraft No creo hermano No creo Gente, hasta que no me salga Reindrop No puedo empezar Porque es que tengo muy poquito Vamos a estar aquí platicando un momentito Mientras tanto Espero que no tengan nada que hacer ¿No? No tienen un compromiso ¿No? Hola Ya yo no trabajo ahí bro Ok Ya yo trabajo hace mucho Ya yo me fui al departamento técnico ¿Qué tal Grappler? Eh ¿Qué montón de plasma? No sé de qué hablas Dios Es preocupante la cantidad de elixir ¿Qué hacen viendo mis elixir? ¿Qué hacen viendo? ¿Lo tapo o qué? ¿Qué hacen viendo? Envidioso Tápense los ojos Ay Ya no los muestro más en pantalla Los elixir Los voy a tapar ahora Ok ya Me estaba moviendo muy rápido ahorita Y ya Ya me cayó el 20 Como que Ok Estás mareado Tranquilo hermano Ya ya Esperen Tengo que calmarme un poco Estoy viejito ¿Ok? Si me muevo muy rápido Me empiezo a marear Ya Vamos a calmarlo Eh Tu nuevo vicio Es que te empujo No Pero eso que Besly Si vas a decir comentarios No lo digas de manera tan naca men ¿No? O sea Trata de buscar las palabras Que naco eres bro Que albañil hermano Inmortal Cake Muchas gracias por la donación hermano Muchas muchas gracias No me ha salido ni uno solo ¿No? Chicos no seas Porque es que yo Ese comentario que me pusiste hermano Me imagino que eres el típico vato Que va una chica caminando en la calle Y le empieza a chiflar como un loco Admítelo Admítelo que serías de eso No seas naco papu Por favor No rayas a los gamers Inmortal Toman para más elixir Gracias Yo no pagué nada por estos elixir Yo no pagué nada Me los invitó mi amigo Toxic Él me los compró Él es mi amigo Él se gastó un millón de dólares aquí No me sale ¿Cómo se adelanta el directo? Sí Álvaro Yo también lo adelantaría Que ya empiece la partida ¿No? Ahorita Ahorita Calma Bienvenido Lerba ¿Cómo estás? No, yo no gasté Toxic me lo compró De regalo de cumpleaños Me dijo tome patrón Toxic me lo invitó Porque soy su mejor amigo Hola que me envolví al canal Bienvenido Nathaniel Pero no te fuiste mucho tiempo ¿No? Que yo sepa no A ver si no me da Reindrop Puedo poner otra cosa No, no hay problema Tampoco es que es el fin del mundo ¿No? Pero vamos a esperar Dos minutos más ¿Ok? ¿Te acuerdas de mí? No Cloud Bienvenido ¿Cómo estás? Gente ¿Qué pedo? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué tal su sábado? Oye Hoy jugó mi Real Madrid Estuvo chido el partido La neta Mañana en un que está Un bro ¿Puede ser? ¡Mico! Cinco meses Buenas Gaming Te acompaño un rato Porque esta noche salgo Con los panas a la disco ¡Iralo! ¿Sale de fiesta? Comparte el tip bro ¿Cómo hiciste? Y Hafta ¿Vale la pena hablar con su cuatro? Sí Pero ten en cuenta Hermano Gracias por la donación bro Ten en cuenta Que en PC El mercado negro no funciona Si yo entro ahorita Me crashea Si no vas a jugar multi Cómpratelo para PC Si no te importa Pues compralo igual ¿No? Pero agárralo en oferta Como siempre digo Agárralo en oferta Porque ningún Caldutti Vale 60 dólares actualmente Ni Black Ops 3 Vale la pena por 60 pavos No Cuidado con la luz Cuidado con la luz Decir que sea una invitación Que bien Pero es que a mi no me invitan A las fiestas ya ¿Por qué pues? No me invitan ya Gaming Hazard Sí Ya sé Hazard Falló el penal Pobrecito ¿No ven? ¿Qué estás buscando Rain? Ya te voy a decir ¿Cuál estoy buscando? A ver Miren Estoy buscando Este caramelo hermoso Llamado Raindrops Que está re cheteau Pero me quedan 4 Porque bueno Yo me lo gasto Como si no hubiese un mañana Ese es el problema Me compro Eh No sé si Black Ops 1 Yo no sé Si te recomiendo Comprar Black Ops 1 La neta No sé papu Hazard en el Chelsea Claro obvio Pero nadie discute eso hermano Todo el mundo sabe Que Hazard en el Chelsea Fue mejor que en el Madrid Está diciendo novedad ¿Podemos jugar algún Todo en blanco 4? Ya va Esperen Que me estoy mareando otra vez Ya va ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí Doctor García? ¿Por qué me estoy mareando Tanto otra vez? Chicos Yo les digo Yo creo que algo Tiene que ver la vista también Yo no sé que ya no soy doctor Ni nada Pero Algo tiene que ver la vista También con estos problemas Que estoy teniendo de mareo Porque hoy estaba Más o menos normal No Pero ahorita que me empecé A sentar en la compu Durante ya una hora Como que Buf En fin Me siento otra vez Como que No estoy aquí ¿Saben? Es raro ¡Oh ventaja adicto! Se firma ¿No? No, no, no No voy hasta una hora Tirando de chicle ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas tiradas más? ¿Cuántas tiradas más me permiten ustedes? Digan, digan un número Vamos Bueno De hecho hoy fue un buen día Porque subí custom Directo y ya está Hice un corto de X Cinco Catorce Diez Veinte Ciento quince Dice A ver Vamos a hacer diez tiradas más A partir de la siguiente Esta no cuenta ¿Ok? Diez 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 está bien ¿No? Una Uy Esta tampoco cuenta Vamos a contarla Que solo salga dorado No, no Está bien Está bien A ver Todo No, no, no Dale No me la contes Boludo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto tiene mala pinta ¿Cómo se consiguen las botellitas Que están al lado de los Codpoints? Jugando Jugando Haciendo retos O pagando también Puedes comprarlos con dinero Con dinero de Monopoly Yo lo compré con dinero de Monopoly Dale Go, go, go Dime cuando enseñarás tu rostro Mañana te mando una foto Pero promete que no se lo va a pasar a nadie Si quisiera comer paella John Tracy Gracias por la donación panita Gracias hermano Que me estoy un poco cabizbajo Preocupado por mi futuro Tengo un poco de ansiedad ¿Qué consejos le darías a tu audiencia Para hacer algo de su vida Después de los 20? Mira Pero que ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que Lo que te está afectando pues? De que no estás haciendo nada ahorita O sea no Porque no buscas un trabajo O los estudios O algo pues Algo que te motive Es que gente En esta vida Hay que buscar algo Que uno lo motive Porque yo sé que cuando ustedes Estaban pequeños Oye no me sale Cuando uno estaba pequeño En general Uno dice Wow me encantaría estar todo el día Sin hacer nada Pero es que eso no funciona Cuando tú ya de verdad Estás todo el día sin hacer nada Créanme Soy youtuber Yo sé que no está todo el día Sin hacer nada No es bonito Te lo juro que no es bonito De verdad O sea Yo hay veces que No me van a creer Pero hasta me pongo Tengo que agarrar un libro De mis clases de universidad Para ponerme a revisar O lo que sea Porque es que no men Cuando no tienes nada que hacer Y créanme Hacer video Es chido Pero esto es un hobby O sea Tu vida no puede ser solamente Hacer un video al día De youtube No obviamente no O sea tu vida Tiene que ser más complejo Que eso ¿Sabes? Hasta me puse a estudiar Termodinámica La otra vez por lo mismo Porque dije No Tengo que practicar algo Aunque me voy a Voy a ver si me meto A actividades No solo hace ejercicio Porque hago ejercicio también ¿Toco algún instrumento? Sí Toco el piano Pero cosas que te mantengan Activo Que te hagan sentir útil ¿No? O sea Uno tiene que buscar Hacer cosas que lo hagan sentir útil En esta vida ¿No? Y si estás en un momento que Que no sé Que sientes que no hace nada Tienes que salir a hacer algo Mamá No pero te digo A mí no me llenaría solamente Para el gimnasio Eso no es suficiente Yo digo cosas productivas ¿No? Cosas productivas Que te generen lana igual ¿No? Que te generen Conocimiento Tomame fotos en el gimnasio No creo que sea una ¿Qué tal Isaac? Mira los likes No 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 Blossel Tengo que practicar alemán Ve Eso está buenísimo Blossel Practicas alemán ¿Halo? ¿Cómo estás? No ya no me lo sé Con Ishi ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo estás bro? Gracias Blossel Gracias por las donaciones Gracias bro Andale Un curso de refrigeración A aire acondicionado Estaría bien La verdad Exactamente Oye El que me dijo Que miraba los likes Que feo Que feo Me acabas de dar algo Cuando vi que había 200 likes Te lo juro Ey gente Cuántas tiradas habíamos dicho Que eran 10 ¿No? No me ha dado ni uno solo No puede ser Ah no Pero Claudio Obviamente hermano Dices que haces ejercicio Estudias hermano Con que estudies Con que labures Ya es suficiente Pero tienes que hacer algo Algo que te haga sentir productivo O sea Yo vivo de YouTube Es mi trabajo De hace tiempo Pero aún así Yo no podría solamente Hacer esto No O sea Quiero hacer algo más Quiero hacer algo más Para sentirme yo activo No Juan Que feo Para cuando un buen micro No no Juan Que feo El dedo en la llaga Metiste el dedo Ya 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 Mucho chicle ya Juan que feo eres Que feo Te lo juro Eres el peor Ni uno me dio Que ratón ¿No? Bueno No importa Vamos a jugar Somos valientes aquí Si o no A ver Tranquilo game Yo te di like Gracias bro Me ayuda Bueno Ah 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 No 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 sé qué poner No sé qué No voy a tirar otra Otra más Otra más Otra más Otra más Otra más Otra más O sea Una más Una más Es que te juro Que no sé qué más ponerme De verdad No sé qué más ponerme Hola Slim Shady No raindrops No party Gaming de verdad No te crees capaz Sin ese chicle Ay de verdad Terrible somber No ya Es verdad Tienes razón Voy a ponerme a prueba Es verdad No debo ser tan dependiente De un caramelo Además las carillas Están fuertes No no Es que mira Si voy a ver ahorita Dragon Ball Con tanto movimiento Ahí de la pantalla No me voy a enterar de nada Así que por eso no fui Eh Mande ¿Qué me pongo? ¿Puntos extra será? ¿O qué? ¿Puntos extra? ¿Puede ser? Yo creo que sí Claro Pero si me pongo puntos extra No voy a poder tener más pelks Y los pelks Si son Un clutch Mira Cadáver ambulante Me lo voy a quitar Porque eso no sirve para nada Eso es para manquitos Cadáver ambulante Me voy a poner percajolic Claro que sí Claro que sí Y me Pero esto no es Es en historia del Ether Ay que bobolote Gaming De verdad De verdad De verdad Es que eres muy bobo 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 Uno en el chasis Soy bobo Ajá Eh Mande ¿Cuál fue el otro? ¿Qué dijimos? Ahí está Así, ¿no? No No, no, no Este no Actualización impecable Y cadáver ambulante Dijimos que Nelson Mandela Es que no me acuerdo Que me había puesto Ay Ay Ah, liquidación 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 Ya Listo Preparados Señoras y señores Sin más dilación Les dures Tactor Totem Trágame tierra Claro que sí Claro que sí Vamos a darle Vamos Ah, era percajolic Ay, verdad Sí, verdad Ah, pero Y no me voy a llevar liquidación Ya Ok No, es que liquida Ah Pa, 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 pa Wow Este es el increíble O sea, ni en una relación he tenido que debatir tanto Esta decisión es muy difícil Ah, Dios mío Oh, Dios mío Esto es muy complicado elegir aquí, ¿no? Eh, sorry Buenas ¿Qué tal, hermoso? ¿Cómo sigue? No, mal, bro Mal, 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 mal Mal, mal, mal Es que como que de repente se me olvida Pero me cae el 20 ya de que De que sí tengo este problema todavía Pero aquí vamos con Tokio, ¿no? Ya Mi hermana mojó mis bugs Y... Ouch Me encanta como Yandel dice Mi hermana mojó mis bugs Hizo corto y ya no puedo jugar zombies Porque ya no puedo jugar zombies O sea, no puedo jugar nada, pues Nada, pues ¿Qué más vas a hacer, hermano? Es parte de la vida Mi hermano en un día o en dos días me dañó dos juegos El GTA IV y el WWE Porque yo tenía el control por cable Y entonces entraba por la puerta y se llevaba el cable Dos días seguidos fue eso Hasta que ya entendía el tercer día Que mejor, ya no jugaba con cable Bien ¡Listurios! Ahora sí ¡Hola, Player Ghost! ¡Bienvenido! Yo dañé mi propia 3DS ¿Por? ¿Qué le hiciste? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ya no me acordaba lo que era Juego Attack of the Heart Dios mío Bueno Obviamente, chicos Yo voy a sacar caramelos Como si no hubiese un mañana Espero que no les moleste Vámonos Simulación de ollas de carne Un paracetamol No, mira, Marín Yo me estoy tomando un medicamento De todas maneras De hecho, son dos pastillas Pero no son milagrosas, pues Tampoco me van a curar Así en un segundo Ahí poco a poco Vamos con el tratamiento Yo tiré un PlayStation 2 Pobrecito el Play Cuídalo Es una reliquia, niño Cuídalo Pero bueno, en la Play 2 Tampoco exageremos, ¿no? En la Play 2 ¡Ey, Zuri! Ánimo, bro Bendiciones desde aquí Saludos a todos Denle amor Salud en gaming Gracias, gracias, hermano Gracias por las buenas vibras, eh Gracias, bro A ver Aguanta, que me está costando La pieza del escudo Sí, ánimo Gracias, bro Aquí está la pieza Gracias, hermano Gracias por la buena vibra, pana Hola, JMP Llega en los dos mil Y lo gastas en primer pez de la partida Claro Claro, obviamente Hay que tener quick, bro Porque en este juego Tardo mucho en curarse Y si no tengo quick Voy a valer quesadilla Pero no te preocupes Mira, tengo de todo aquí Hola, Gaming ¿Cómo estás? Espero que estés bien Estás un poco ocupado No te preocupes ¿Todo bien? ¿Todo fino? ¿Todo fino? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme una vez más aquí Porque recuerden que esto es un privilegio Que me acompañen, la neta La verdad Gaming, me picó una viuda negra Y fui al doctor Y no me pasó nada Uy ¿Será que eres Spiderman? ¿Eres Spiderman o qué? Gaming, yo tengo un Play 2 intacto Yo también, yo también tengo De hecho, tengo dos Play 2 Uno chipeado Digo, chipeado es malo Eso es del diablo Olvídalo Tengo dos Play 2 Uno original Y uno que lee copias Ahí los tengo como unas reliquias Por supuesto Porque son una reliquia Son una reliquia ¿Qué pasó con el juego del gato? Yo lo terminé ¿No lo viste? Qué feo Qué feo Qué feo si no lo viste Epa, la pieza de este piso ayuda ¿Dónde está? Mande Ay, ¿por qué? Esto fue lo único que no revisé Ay No me acuerdo No me acuerdo Aquí está Ok, ya Ya agarramos las dos piezas pesadillas De Tiger Totten ¿Ya está todo? Sí, ya está todo Loco, qué rápido es armar el escudo aquí Se me ha olvidado esto Ahora, vamos a agarrar el escudo con clase No lo quiero agarrar desde ahí Lo quiero agarrar desde aquí arriba ¿Sí o qué? Mira Qué maravilla, por Dios ¿Vieron ese trucazo? Voy a hacer un corto de trucazo El mejor juego de zombie Así es Hablo de plantas contra zombie Plantas contra zombie El 1 es muy bueno Pero ya El 1 nada más El 2 Mucho pay to win Y el 3 Muy raro O sea, como que casi no tuvo apoyo, ¿no? ¿Por qué no invitó, patrón? Porque no quiero jugar contigo, Toxic Qué pereza Perdón, Toxic Hola Dije, bienvenido ¿Cómo estás? No, no quise decir eso, Toxic Espero que me perdones No decía eso Supone que le iba a decir en mi cabeza Vamos Vamos Gaming, mi beso de buenas noches Fuera, Gabriel Fuera de aquí Bobbies Baneado por Bobbies El Gamecube siempre me pareció A mí me encantó el Gamecube Esa fue de mis consolas favoritas La mejor que yo he tenido Creo que ha sido la 360 Pero le tengo un gran cariño A la Nintendo Gamecube Cómo olvidar el primer día Que me la compraron Que se me cayó en el patio Men, cómo olvidarlo La cara de mi papá fue Ya me llevó ¿Estás viejo? ¿De qué hablas, Alejandra? Tú también estás vieja, oíste Vamos Oye, Gabriel Terminaste de ver Chinge Kino Koking David, el día que vea Chinge Kino Koking Ya no soy yo, eh Me cambiaron Soy un bot Ese día no seré yo Me habrán sustituido por un clon Nunca veré ese anime Nunca Nunca Imagínate ver un anime sin waifu Qué pereza, ¿no? Chicos, vamos a ser honestos Uno ve anime Para ver waifu Si, ¿no? ¿Qué gracia tiene? Claro O sea Claro, claro Admítanlo Ahí No es por aquí, ¿no? Ahí, quiero buscar Es por acá Sí Ok Ok, con esto vamos a hacer La Wonder Wolf gratis Eso es verdad ¿Viste? Claro, el chat sabe qué onda Yu-Gi-Oh Pero en Yu-Gi-Oh Había waifu ¿May qué es, pues? May Valentine Era waifu ¿Qué hablan? Esa fue mi primera waifu De hecho ¿Quién fue su primer crush? Ya hablando en serio De alguna serie O algo de Nickelodeon O lo que sea Yo creo que mi primera ¿Cuál habrá sido? La de 601 Que supongo ¡Jole López! Gracias, Joel Muchas gracias por el apoyo Gracias, Joel Bienvenido al directo, niño Bienvenido La maestra de inglés No, pero digo de serie o algo Digo de serie Gente, ayuda No entiendo ¿Qué? ¿Quién entiende? ¡Alberto sin futuro! Muchas gracias por ese miembro, Albertito Bienvenido ¿Cómo que sin futuro, Alberto? ¡Bulma! ¡Ah! Bueno, entonces creo que en ese caso Número 18 sería Claro Si vamos hasta la época de Dragon Ball Mi primer crush sería número 18 Claro Claro Aparte era como que decíamos Si Krillin puede, yo puedo, ¿no? Si Krillin lo logra Yo también podré Sí, señor Claro que sí Grande Krillin Nos inspiró a todos los Thumbers Sí, señor Mi primer waifu fuiste tú, Gaming ¡Oh! ¡Oh! Y corazoncitos para ti Estoy seguro Se lo dices a todas A ver Aquí está Bien Krillin nos representa Claro, Krillin nos representa Aunque bueno, es verdad que Krillin algunas veces se pasó de simpático también, ¿eh? Vamos a decir las cosas como son Digo, como por ejemplo cuando puso en riesgo el mundo entero por una chica O sea, por número 18 No sé si fue la mejor idea eso Pero, en fin ¿Qué se le va a hacer? Claro, exacto Cuando dijo No, no voy a destruir el número 18 Con el control este No hace falta No importa ¿Dime cuáles son tus armas favoritas de la caja de Black Ops 4? La bazooka y, bueno, la Thundercorn, ¿no? La Thundercorn Que bueno, te voy a decir una cosa En este mapa cuesta pero una vida Para que salgan las armas especiales, ¿eh? A ver, lo dije como gafe A ver si funciona y me calla la caja, por favor Por favor, no seas mala, cajita No seas mala conmigo Please, please Toma tu arma especial Tómala ¡Ay! ¡Quita! ¡Quita, pesado! ¡Quita! ¡Uuuh! Ya tenemos una arma especial Ahora me gustaría la Wonder Wolf No, ¿saben qué? No voy a tirar más de caja Porque es que me va a dar la Thunder y voy a tener que cambiarla Así que me va a dar tristeza después No me animo No, gracias Ya con la bazooka aguantamos Tigre o rayados Eh, de tigres, tigres Tigres, tigres Pero rayados no me cae mal ni nada, ¿eh? Al contrario Un equipo GOT ¿Tuvieron hijos después? Creo que no ¿Quién? Krillin, claro Tuvieron una hija Una hija nada más, ¿no? Ahora no sé si en Dragon Ball Super Le van a inventar que tengan otro hijo Puede ser Es posible Y mi, ¿te gusta ver Naruto? Nunca en mi vida he visto a Naruto Nunca, nunca Es que O sea, yo no era casi de Cartoon Network Así que por eso ya no me tocó ver Naruto Dragon Ball yo no lo veía ahí Lo veía en el canal local, pues O en el canal 5 cuando llegué a México Hola, Gaming, ¿cómo estás? Muy bien, Marvin ¿Tú qué tal? Un saludo gigante para ti Ya Quita Besado Quita ¡Alberto es el futuro! Gaming, ya dos años viéndote Pero aquí mi primer No, muchas gracias Alberto Gracias por ese miembro, bro No tiene que ser este miembro ni nada No pienses que es obligatorio Ni nada, gracias, bro Gracias Ando sin aliento hoy ¿Por qué? ¿Qué pasa? No hice nada Bueno, es por eso, ¿no? No hice ejercicio No tengo aliento Ya Qué poca condición Oh, Dios El canal 5, Flash y Dragon Ball Una hija con el nombre de su ex ¿Ustedes le pondrían a su hija el nombre de una ex? Yo la neta Depende, pa Porque si la ex tiene buen nombre hay que admitilo Yo no soy rencoroso con los nombres, eh No, es que miren A ver, yo les voy a comentar una historia Ni en pedo Ah, bueno Olvídenlo entonces, no les comento nada Olvídenlo entonces No Se llamaría Manuela Uy Uy Gaming ya dos años viéndote Pero aquí mi primer ¿A qué te refieres con eso, Edgar? Hmm Ja Cuenta No, porque yo estaba hablando con una muchacha hace tiempo, ¿no? Y yo siempre he dicho que a mí me gustaría tener una hija y ponerle Lily Eh, como la dejaba de Major Mother, ¿no? Y entonces la tipa me dijo No Ese nombre no, porque había una que estudiaba conmigo en la primaria y me hacía bullying Y yo, eso me vale madres por dentro O sea, yo no le dije eso, ¿no? Pero yo por dentro como que me vale madres O sea, ¿eso qué, pues? ¿Qué tiene que ver? El nombre es chido No por eso vas a dejar de poner ese nombre YMP, hola, bro Suerte en tu partida ¿Qué tal, YMP? Muchas gracias, hermano Hola, bro O sea, el nombre Lily es bueno, ¿no? Porque te ha tocado una bully Quiere decir que ya no sirve el nombre ¿Qué hablas? Claro que no Entonces ya desde ahí yo sabía que no iba a haber química con esa señora Nada más, es que ella quería hacerme mi... No, gracias, hermano Gracias, bro Qué amable eres, señorito Grilled Hughes Ayuda, ¿cómo se quitan los emuelles automáticos? Ay, si no sé Buena pregunta Epa, ¿no me tienen que dar ya las vainas estas para guindarme? ¿O ya me los dio? A ver ¿Ya me los dio? No me fijé Espérame Ah, sí, ya los tengo Ok Se cayó el pedestal Bueno, no la tenía en pedestal igual, es normal Sí, tampoco le quiero poner nombres bíblicos nada más a los hijos No, no, no Si una amiga te lleva en su carro a tu casa hay que aflo... No sé qué tiene que ver eso con lo que... Bueno, está bien Gracias por ese dato perturbador Pero no sé qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando ahorita Estamos hablando de un tema serio, bro Vaya ato perturbador Epa, 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 espérate, espérate Cuéntale que la conocí Aquí está Ok, es que no me lo marca para recoger, creo ¿Qué navegador? Yo uso Google Chrome ya No todo el mundo usa Google Chrome O sea, yo soy el único raro que usa Google Chrome Ahí está Ya tenemos la tarjeta para Samantha Le puedes mandar un saludo a mi esposo Eric Eric, un saludo gigante para ti de parte de tu esposa Deidre Qué grande Eric ve los directos Los dos ven los directos O solo Eric Cuenta Ah, hay que prender el poder primero, ¿no? Jejeje No me entero Jeje Pasa de ronda Pasa de ronda, pesado Y MP Wow, bro, tu canal tiene 12 millones de visitas ¿12 millones de visitas tiene mi canal? Bueno, tiene sentido Porque tengo un video de 2 millones Y otro de... Como 2 de 1 Pero wow, 12 millones es mucho, ¿no? Mi canal secundario creo que tiene un millón Qué locura O casi ¿Qué me hizo yo? ¿O bajaste de suscriptores? ¿Eh? ¿Cómo? Di que... Gabriel Te odio No bajes de suscriptores ¿Qué? ¿Y? ¿Qué hablas, Gabriel? Me da un poquito de miedo la gente que es así No, de verdad Yo sé que no bajé, pero... O sea, el vato lo dice porque es hater, ¿verdad? Admítelo Admítelo Que eres hater, Gabriel Gabriel, tu mala vibra si no me gusta A mí me gusta que bromeen conmigo Pero tu mala vibra no, este ridícula Eso si no me gusta Ubícate o te me bajé aquí, estúpida Ya te dije Primer aviso Primer aviso te me vas, Gabriel Me puse rojo, rojo Rojo picante ya Es fan... Sí, el Gabriel es fan de Vanguard, ¿no? Fuera de aquí, fan de Vanguard Es fan de Terra Maledicta Está feliz de que salga otra vez a Terra Maledicta Fuera de aquí Fuera de aquí, sapito Glock Glock Nadie te quiere por acá Nadie te quiere por acá, niño A ver si te enteras bien Vámonos ¿Eres Army? Claro Claro, claro Mándale un saludo a mi amiga Que me tiene en la friendzone Bueno, Imer La verdad De lo poco que te he conocido en los directos de como comenta Yo creo que Ella tomó la decisión correcta Lo dije Lo dije La verdad no la culpo La entiendo Soy una gárgola Me entretiene más que mi novia Bueno, Marín No, debería ser así Tampoco así, ¿no? O sea, tampoco debería ser así Pero bueno Gracias Gracias por ese halago No debería entretenerte más que la novia ¿Qué piensas de Dragon Ball Superhéroe? No la he visto No me spoilees, por favor Bueno, ya me spoileé un poquito Pero quiero verla Quiero verla O sea, yo no veo Dragon Ball Superhéroe Pero las películas sí las he ido a ver al cine Hasta fui a ver la primera, loco La de los dioses Esta que fue más mala que el diablo En realidad solo creo que la fui a ver por el momento este Cuando le pega el Goku Super Saiyan 3 Que lo destransforma En ese momento se me hizo épico Me gustan mucho tus videos No, Gabriel Fuera de aquí ya no te quiero Por hater Porque aparte te inventas cosas Ya no te quiero Ya no ¿Cómo que bajé de suscriptores? Si tengo 556.000 ¿Qué tenía? Según tú tenía que 600.000 Dices tú No ha llegado a 600.000 No Es más, ahora te voy a sacar la estadística Ahora te jodes Espérame Ahora te la voy a restregar la cara Me hiciste sacar los números No me gusta presumir Pero te lo voy a tener que presumir la cara ahora Aquí dice Suscriptores actuales 565.713 7.500 suscriptores ganados en los últimos 28 días Toma, Gabriel Toma, Gabriel No te quise humillar Pero tuve que hacerlo Toma, toma ¿Te gusta que te llamen perro? Llámame como quieras Da igual Ah, bienvenido Marvin Rehumilde Modo humilde activado Modo humilde Sascan toda la boca No, es que eso te lo muestra YouTube Es estadística ¿No me deja en ronda de perros o qué? ¿O por qué no deja? Creo A ver Se tenía que decir Y se dijo Él me obligó Chat Yo no quería Era explicarle No voy a humillarlo Gabriel, ¿sabes que la película de Dragon Ball Super Hero Es canon Comienza cuando termina la saga de Moro? Comienza cuando termina la saga Pero la saga de Moro No ha salido todavía animada, ¿no? ¿No es un poco raro eso? O sea, por ejemplo Para la gente que no lee el manga ¿No es un poco confuso esa cosa? ¿O da igual? Que yo sepa La saga de Moro Claro, no la han hecho animada todavía O sea, tú dices que los de Dragon Ball Se adelantan al manga para las películas Un poco extraño, ¿no? No sé yo Decisión bastante polémica Diría yo, Carnelis A ver La tortuga se volvió prepotente Hola, Pacheco Yo no soy la tortuga La tortuga es en papel Ah, bueno, sí La tortuga se volvió Ya, yo pensé que te referías A mí de prepotente Sí, la tortuga en papel Se volvió prepotente ¿Por qué, P? Se le subió la fama Se le subió la fama un poquito Gaming, ¿no tienes emojis custom? Sí, sí tengo Sí tengo Creados por el gran Demon, Sebas Un crack de cracks Rifadísimo ese papu ¿De qué hablaban? De Dragon Ball Dragon Ball Super De la nueva saga La nueva saga de Moro Hola, Gaming Me encanta tu video Gracias, Alan Gracias por apoyar Loco, no sé qué pedo No sé qué pedo O sea, me siento hoy sin aliento ¿Por qué? ¿Será otro síntoma? Ay, Dios, chicos Ya no me queda mucho aquí, ¿eh? Ay, ay, ay Tengo que aprovechar La mayor cantidad de directos posible Ya me está llevando el Green Reaper, ¿eh? La parca me está llevando ya ¡No! ¡No! Por la canción de la gargola Me tumba en el directo ¿Cómo hago? Si pongo música Bye, bye Eliminado Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido ¿Qué tal, De Omar? ¿Qué tal, De Omar? Bien Que claro, ya de todas maneras El directo estaba condicionado Así que ni modo Ya se quedan ocultos Ay, ya sé lo que pasa Hace calor Me voy a poner el ventilador también aquí Pegándome en la cara Disculpen si se escucha muy fuerte el ventilador Aunque no creo que se escuche No creo Lo que pasa es que me fui por un mes Y cuando volví Estaba confundido Bueno, Gabriel Pues deja de confundirte ¿Viste? Ya escuchaste Ya escuchaste Ridículo Ya no te quiero ver Ah, ¿qué ibas a hacer, Gárgolas? Ah, lo reto, lo reto Chicos, ¿cuál me conviene hacer? ¿El de aquí? Sí, ¿no? Este es uno Ah, no Mentira Ya sé cuál voy a hacer primero El del pipí Claro Porque es que puede ser muy difícil en ronda alta Este es mejor ¿Qué mapa es este? Se parece Sí, es un Colos de Dead Pero... Pero ZZ La verdad, Colos de Dead Me parece mejor que este mapa, eh Mucho mejor Soy una galgola Ya Ok, ermitaño ¿Cuál será el primer reto Que tienes para nosotros hoy? Ah, cerebros, creo Cerebritos Me suena ¿En qué puedo trabajar Si soy estudiambre? Ah, no sé, bro Pero busca Cerca de donde vive Pues, no sé Muévete tú Yo diría que te muevas un poquito Trata de buscar algo, ¿no? Algo llegará ¿Por qué será que los juegos de Call of Duty Dicen malas palabras y en el Call of Duty Mobile ¿Qué? ¿En el Call of Duty Mobile ¿Qué dice? No, pero es que Call of Duty Mobile Está enfocado a un público de niños Pues por eso quizás se cuidan de las malas palabras Es por eso Ten en cuenta que es un juego de celular Entonces se enfoca más en los niños, pero los de consola no Se supone que no Se supone que si tú tienes 12 años no deberías jugar Call of Duty Aunque bueno, sabemos que eso no lo aplica a nadie, pero Se supone que no ¿Trabajo te dedicas solo a YouTube? Pero YouTube es trabajo YouTube es trabajo O sea, YouTube es mi trabajo Porque si puedo pagar la renta con YouTube No es de que empiece un canal Y ya es trabajo, no, no, no Pago la renta y me puedo comprar cosas con YouTube YouTube es un trabajo del siglo XXI Y te actualízate, anciano Actualízate, abuelo Uy Mi hermano de 6 años juega Cod Zombies conmigo A ver, lo juega, pero se supone que no debería Se supone Porque después puede salir un niño violento Que quiera atacar a los zombies en la calle Ese es el problema Es por ejemplo el Herbic Gente, al Herbic no le dejaban jugar juegos de violencia hasta que cumplió 23 ¿Saben? Esa es la cosa Entonces depende de cada familia también Depende de eso Harías una colaboración con el MAU ¿Quién es el MAU? Un güey que huele a cola Otra vez tu nombre El güey que huele cola Bienvenido Los zombies se molestarán Claro Ey, por cierto Vamos a Vamos a hacer el pack a punch, ¿no? Digo Ah, mira, aquí está Vamos, vamos Vamos Let's do this Go, go, go ¿Cómo es que Herbic no tiene 15 años? Y quedó tostado con los juegos de carritos Claro, al Herbic le quedó ese trauma, ¿no? Gacho Corre A verush Claro, con razón juega de crew Hola, Kroos Ayer hice Twitch No sé si hoy también Depende, ¿no? De grande quiero ser como vos Un vale madres No, tú puedes aspirar mucho más, hermano Créeme Pueden aspirar mucho más que yo, ¿eh? Corre Ahí está Bien ¿Qué tal, Leandro? Un saludo para ti Bueno, aunque yo también les digo algo Desde pequeño soñaba con ser un bala Vale, vale, nepe Así que al final creo que cumplí mi sueño No, mentira No, verdad ¿Verdad o mentira? Nunca lo sabrán Nunca lo sabrán Ah, no eres vale madre Eres un grande Gracias, Uden Gracias ¿Cuánto tiempo te tomó sacar la materia oscura de Black Ops 4? Ah No me acuerdo, bro Buena pregunta Como No, sí Creo que me tardé como tres meses, diría yo Más o menos Más o menos La de Cold War Sí la hice más rápido Porque yo me acuerdo que yo saqué la materia oscura en Cold War Antes de que saliera a base Z Por ejemplo Él le mandó un saludo a mi amiga Y le gustó Muchas gracias O sea, le mandaste un saludo Normal, ¿no? ¿A quién no le va a gustar un saludo, pe? Normal O sea, lo raro es que no le guste que la saludes, ¿no? Eso sería lo extraño Diría yo Si se ofende por un saludo a alguna chica Pues bueno, ahí sí hay algo de raro, ¿no? Ahí sí que ya no te quiere venir en pintura ¿A ustedes les ha tocado alguna vez hablar con una muchacha que le hablan Y los mira con una cara así como que Ay, como que sal de aquí A mí sí me ha tocado, ¿ah? Te juro que esas sienten que son la última Coca-Cola del desierto, ¿eh? ¡Meme Station! Gracias por la donación, hermanito Gracias Gracias, Meme Station Todos los días Todos los días, dice Silent ¿Cómo que todos los días? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo que todos los días, bro? ¿Qué hablas? ¿Si me ha pasado? Sí, suele pasar, ¿no? Pan de cada día Ok, vamos a hacer esto Ah, yo soy así pero no de mala onda ¡Ay, Alejandra! No Alejandra nos mira feo, chat ¿Por qué, pues? Alejandra se le sube Se le sube la fama No se haciale, pues ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? ¡Corre! ¿Qué les parece cómo brilla mi arma? Está goto Mmm... Se le subió la fama Oye, ¿qué estás haciendo? Ah, bueno, en este momento estoy llevando un frasco de pipí Para la playa Porque el vato que está encerrado, el ermitaño Pues... O sea, no quiere que huela feo Así que él lo guardó en frasquitos todo el pipí En vez de tirarlo desde la cima Pues no Quiere que lo tire yo aquí Un poquito rebuscado, pero bueno ¿Egaming piensa volver a jugar World War 2 Zombies? ¡Claro que sí, hermanos! Y de hecho, hace una semana hice directo en Twitch de World War 2 ¡Meme Station! ¿Le pueden mandar un saludo a mi novia? ¡Claro que sí, Meme Station! ¿Cómo se llama tu minita, bro? ¡Cuéntanos! ¡Ay! Sabía que era el último ¿Cómo se llama tu señorita? Gracias, hermano Gracias, bro ¡Vamos! ¡Felicidades por lo que estás consiguiendo gaming y vivir de lo que vive! ¡Eh! Gracias, Nico Gracias Sí, no es fácil, hermano Yo no les voy a mentir No es fácil, eh No crean que es que vivir de internet es muy sencillo De hecho Últimamente he estado viendo Mucha gente que como que se ha frustrado Porque... A ver Así como llega el éxito en YouTube El éxito relativo, me refiero No, no que vas a llegar a la cima En cualquier momento se te puede ir, man Entonces, o sea Puede haber mucho escenario Le puedes mandar un saludo a mi novia Claro que sí, bro ¿No me dijeron cómo se llama? ¿Sí? No, pero tranquilo No tenías que... Se llama Roxeyra Roxeyra, un saludo gigante para ti Nunca había visto ese nombre Bonito nombre Roxeyra Saludos para ti De tu novio Meme Station, ¿no? De tu novio Meme Station Gracias, bro Gracias por la donación Gracias Me gusta tu canal Gracias Entonces les digo O sea, por ejemplo Estaba viendo No sé si se acuerdan que Allá por el 2018 Había un vato que hacía directos de zombies Un gringo Que tenía la cámara Como un perro, ¿no? O sea, se ponía un... En vez de VTuber Se ponía como un perro Entonces, no sé por qué Me salió recomendado Que decía Último directo Y el vato como que perdió La motivación De ser streamer Porque pasó de tener No sé, como 2000 espectadores A tener como 10 personas Nada más Entonces A ver, yo entiendo Que eso te baja la moral, loco Ese es el problema Que YouTube es algo que Si tú te quedas inactivo Durante un tiempo El apoyo lo puedes perder Muy rápido Muy rápido Esa es la parte aterradora Digamos ¡Alexander Orozco! Gracias por la donación Por las donaciones Gracias, bro No sé por qué dije Donaciones Gracias, Alex Así no se me bota La cosa esta, ¿no? ¿En la katana? Creo que no Sí, a ver Y así como es streamer Han pasado miles de casos Yo por eso, gente Yo nunca me obsesiono Con esto de YouTube Yo lo vivo Al día Lo disfruto Y el día que me aburra Me voy a preocupar, la verdad O el día que sienta Que hago esto por obligación Mala vibra Mala espina Y mala vibra me da Te vas a enojar Por los likes No Voy a tratar De no ver los likes Pero ya me lo dijiste Así que Por instinto Voy a tener que revisar seguro Ay, Dios Ay, ay, ay ¡No! 580 likes Trágame tierra Trágame tierra Gente, ya reventaron Ese botón de likes Porque me dolió Me dolió Me dolió Me dolió Ah, ya 600 Ok, ya 600 Un poquito mejor Ya vamos subiendo Ok, ok Poco a poco igual, eh Con calma Tranquilo Ok, siguiente reto No me acuerdo Los retos de aquí Eran muy peludos Mata tres Ah, bolas de nieve Ja No es el reto más divertido Ey, ya va Esperen Aguanta, aguanta Que tengo que hacer otra cosa por acá Hola, Game Le puedo mandar un saludo A mi mamá Se llama Ana Vemos los directos juntos Ah, Adrián Un saludo para ti Para tu mamá Ana, que locura Que locura Tu mamá es una crack total, eh Que lo sepas Tu mamá te quiere mucho Vamos Vamos Hay que aprovechar Que ya son gratis, gente Los likes, claro Porque cuando empiecen a cobrar los likes Nadie me va a ver Y nadie lo va a dejar los likes Juega Black Ops 2 pronto Tu sabes que yo Black Ops 2 casi siempre los juego, ¿no? Hola, bienvenido ¿Cómo estás? Hola Kit Pero, guay Está un poquito goldito, ¿no? Un poquito goldito el zombie No me deja pasar El screamer de Marwa Ay Ya, recargando Con delay y todo Pero salió Chicos, espero que no les haya dado mucho miedo Lo tuve que hacer el screamer ¿Gaming beso? No ¿Cómo vas? Bien No, ahí vamos Ahí vamos O sea, todavía me siento mal De los mareos Pero Trato de dar lo mejor de mí En los directos Que no se note que me siento fatal Jejeje Poner una buena cara Y no estoy obligado Es porque quiero De casualidad has usado el filtro de perrito de Snapchat Tu respuesta puede cambiar mi perspectiva de ti Nunca he usado Snapchat Aunque no me creas ¿Y por qué cambiaría tu perspectiva de mí? ¿Por qué? No, nunca lo he usado Nunca lo he usado Nunca, nunca Se asustaron, chicos Perdonen, eh Perdonen por ese susto que les metí allá ¡Meme Station! Y mire Eres el mejor espíritu Y siempre consigas lo que te proponga Meme Station ¡Qué locura! Gracias por ese apoyo, bro ¡Ey, gracias! ¡Qué locura por esa bomba, hermano! ¡Qué barbaridad! Eres tú un crack, bro Que lo sepas ¡Gracias, Meme Station! Y Dark, you Dark, J-Y Vamos, que bien suerte Gracias, Dark Bienvenido tú también ¿Cómo demonios te va, Dark? Un saludo ¡Párate! Ah, es verdad que hay que hacer la dinamita también, cracks Vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Eh, muchas gracias, Dark Y Meme Station Se pusieron de acuerdo ¡Gracias! Oye, que bien si pudieras colaborar para un nuevo Codzombies ¿Qué aconsejaría? No, pero es que Eres el mejor, espero Y siempre consigas lo que te propongas Saludos No, pero es que eso Eso no, bro Eso ya es demasiada responsabilidad Uno asumir que va a tener mejores ideas que los desarrolladores Bueno No, no Uno no es capaz, ¿ok? Uno puede dar su opinión Pero ya decir que vas a Te van a llamar para que aportes ideas a un A un juego Ya hace mucho Ya eso no me considero capaz Claro, o sea Yo creo que todo el mundo sería capaz de hacer algo mejor que Vanguardia Eso sí, ¿no? Creo Creo Pero bueno Eso es todo Ya después de los otros juegos No lo sé A ver, yo siento que Cold War Podía haber sido una Un juego maravilla Pero se quedó muy corto Men, con eso de que los DLC son Eso es lo que decía el vato ese Que estaba viendo que les digo Men, el streamer este Que ya era su último directo Que él dijo que Mira, yo preferiría pagar 30 dólares por los mapas de zombies A que me los dieran gratis Y te sacan el contenido cuando les provoca No, men Yo prefiero pagar por los mapas Porque si así me garantiza que va a tener calidad Lo pago ¿Sí o no? No, baby, no digas eso No digas eso Pues yo juego de Roblox Quita Cuidado Gran custom el de hoy Gracias, gracias Estaba bueno, ¿no? La verdad, sí, ¿no? Siendo objetivos El custom estaba chido Me matan No, me mataron Hijo, pero yo saqué la katana Diosel ¿Por qué esos pasos están rebuscados? Ey, revíveme Sí, un poquito rebuscados Yo saqué la katana, men Sí, están un poquito rebuscados La verdad Pero hay que hacerlo Y Jorge Letelier Grande Jorge Ah, qué risa O sea Tú sacas la katana Y te la cobran Y no me protege Ah, ok No me lo creo No me lo creo Me estafaron Devuélvame los cobre Vámonos No pasa nada Por suerte tenemos 40.000 vidas Así que no hay problema ¿Qué pedo? Muy bien, Jaffe Bueno, no, no, no Mentira, iba a decir que sigo muy bien Sigo mareado Aquí vamos Este juego es increíble ¿Será por el lag? No, pero esto no es vanguard Aquí no hay lag cuando juegas en solo No tiene sentido Es que Ah, ya actualizaron el juego Ah, ok Claro Claro Tiene sentido entonces Normal Normal En ese caso Sí lo entiendo La katana estaba defectuosa A ver, yo lo digo porque cuando sacas al especialista Te rellena el escudo Entonces debería haber aguantado el golpe Eso es lo que me parece raro, ¿no? Ok, ya tenemos eso Muy bien ¿Te gusta la Steam Deck? Claro, David Obvio Con la Steam Deck es punto y aparte Una consola muy bonita Muy chida Muy got Muy got Se viene una gaming Y tú gozando, Brian Tú gozando Admítelo ¿Cuándo han visto que Brian dona Y no dice gaming Y no failes? Nunca Todo el tiempo Todo el tiempo que Brian dona Dice lo mismo ¿Qué tal, comasans? La katana funciona con un 50% De barra total ¿Cómo? No, no, no No, no, no Es que A ver, te digo Yo la activé Me mató Pero entonces Si se desgastó, pues Si se desgastó Aguanta Bola de nieve Espera Bola de nieve Un momento Corre Algún día vas a hacer un video Con la Steam Deck Pero ¿Cómo grabo? Yo no tengo una cámara Para grabar con la Steam Deck O sea, una GoPro Nada de eso ¿Me amarró el teléfono En el pecho o qué? Me lo amarró Con una cinta plástica ¿O qué? ¿O qué pedo, güey? ¡Ay! ¡Muere! ¡Qué pesado eres, zombie de fuego! ¡Qué pesadilla eres, bro! Que lo sepas Que lo sepas Por esto es bueno Tener a Tundragon Para sacar rápido La dinamita ¿Ok? ¡Amenuz! ¡Amenuz! ¿No se puede proyectar La Steam Deck? No, no sé A ver, pero es que ¿Ustedes creen que La Steam Deck Es muy potente? No, normal, pues O sea, una consola normal Tampoco es que la vamos A llevar al máximo ¿Ustedes quieren ya Sacarle todo el jugo a eso? No se puede Imposible ¿Qué? Es que estaba viendo el clip Y creo que no la tenías Por eso pregunto No, si tenía la katana No, no ¿De verdad no la tenía? No, Coma Sans Te reviento Si no la tenía, eh Te reviento Por sapo A ver Coma Sans Si no la tenía Te reviento Por sapo, eh A ver Y si se la tenía Igual te reviento A ver Voy a regresar Ay A ver Ya va No mames No mames No mames Coma Sans Prepárate, eh Prepárate 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 Coma Sans Prepárate Vete preparando de una Vete preparando de una Tigre Vete preparando de una Coma Sans Vete preparando de una Adelante Corre Corre, corre ¿Cómo están gente? Quiero saber Un saludito para todos Bienvenidos 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 Gaming me recomienda ¿Qué me recomienda Es para hacer Revelations En solo? Lo compré hace 20 minutos Pero hermano Juegalo primero Pues O sea No seas tan miedoso Nah Así no me gusta Es que le gozo Muy cobarde ¿No? O sea Acaba de comprar el mapa Y quiere pedir ayuda Juegalo primero Que no pasa nada Si pierdes ahorita Es parte de gozar el mapa Un miedo que tiene ahí Loco De que no Es que si pierdo ¿Y si pierdes qué? ¿Qué tiene? Pierdes y ya Estás conociendo el mapa Ay Qué cobarde eres Qué cobarde Qué cobardito Gaming ¿Tú has visto el edit De One Piece? Es que yo no he visto Ni One Piece normal Así que no Hola crack ¿Qué tal Ultra Vegeta? Vámonos Consejero top Pero es que tú no crees David Que la primera experiencia En zombies debería ser Sin que te vayan guiando O sea Disfrutala tú mismo ¿O tú quieres que te guíen Desde el día uno? No sé No sé yo La verdad No sé yo Yo creo que no deberían Sentar escobardes No deberían Que use chicle Así tranquilito Despacito Esa hueva me quita Los calvin ¿Qué tal? Chupete está poniendo Música otra vez Chupete solo comenta Para poner música O hablar de fútbol Esas son sus dos interacciones En los directos Pero igual es un miembro fiel Así que se agradece Un crack Un crack ¿Has mejorado en tu salud? No Kevin No 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 De hecho hoy creo que no voy a hacer Twitch Porque hoy se me estoy mareando Mucho 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 Muchísimo Muchísimo Lo que pasa es que yo lo sé Sobrellevar ¿Saben? No voy a llorar No me voy a quejar Dale trampa Ay Ay Me mataron Cuidado No mato a ninguno la trampa No, no creo Jejeje No manches No va a matar a ninguno la trampa Papus Soy muy manquito Terrible ¿Qué? No De verdad No, 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 no Qué feo Qué feo Y me Algún día Era el reto de no door Yo lo he hecho Ojo Blossel ¿Dónde están los customs De los 2-4? No, no hay herramientas Blossel No puede haber customs Si no hay herramientas Para eso No se los inventan De la nada bro Una pena ¿no? Ya sé Da una pena Pero ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Sí, gracias Jumpy Gracias por contar Los espectadores Gracias No es como que Yo los puedo ver ahí ¿no? Gracias Ay, qué pereza Los cuentaspectadores Ah, qué pereza Ojalá que pisen 20 Legos Descalzos seguidos Ah, pero seguidos Además Soy malvado Que pisen así Una colección Que se les caiga el Lego Y lo pisen Pero todito Descalzos Todito Eh, no se pueden crear Herramientas No, no, no O sea, de la nada No se pueden crear De la nada De la nada No Gaming Va muy lento el chat Ojalá que pises Tu 40 millones de Legos Tu 40 Esa es mi nueva manera De lidiar con los haters Ahora Les voy a decir Que pisen Legos Y llamen Es algo bonito Algo sencillo Y que duele Jeje Jejeje Jejeje Pisen Legos Y ya Buenas Hernan Un saludo para ti Bienvenido Pero así si me le Ay Mira Kevin Caballero Ay Así si me le Dicen Ay Kevin Tranquilo Corazón Mañana te saco Para el cine Es verdad Te tenía olvidado Ya, ¿no? Ay, Dios Ay, ay, ay Cuidadito Es que tengo unas divas Aquí Que Dios Dios mío Cuidadito Ya les falta Que me escriban Que si los voy a llevar Para el cine Ya es lo que les falta Que los deje plantado Hay algunos aquí Que qué miedito Qué miedito Que dan Qué ternuras Son delicados Querubines Qué ternuras Yo me gusta tu canal Y no soy hater Sí, si eres hater ¿Qué tal, Martín? Bienvenido Bienvenido Una vez mire En las luchas Usaron Legos Para hacer una llave Sí Lo que es que Los Legos duelen No se crean Los Legos Es una forma De tortura Horrible Horrible Aquí no le ha pasado La típica, ¿no? De que está en la noche Caminando ahí O sea, busca un vaso de agua Y pisa por error Un Lego Y wow Una sensación horrible eso Es feísimo Vamos a hacer este Este paso ya, ¿no? Sí, pasamos de ronda Y lo lograremos Espero Esperemos Hola, Junior ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque habría un Lego Tirado en el suelo Ya llegó el señor Virgo Que todo No, Virgo De verdad De verdad Imagínense Logramos sacar A Virgo Algún día A una fiesta ¿No? Milagro Y entonces Virgo Acá a rato Estamos echando cuentos Con los panes Y empieza a criticar Todos los chistes Pero ese chiste No tendría sentido No, no, no Virgo No, no, no No, no, no Terrible, Virgo Es como que Virgo, ya, bro Que llegaron las minitas Cállate ya Mister Corrector Por favor Por favor Eres como el capítulo De How I Met Your Mother No como Ted Tú eres Ted Exactamente, Virgo Saludos desde España Un saludo, Pablo Un saludo para ti Un saludito Loco Hay un vato Que se llama Ultravegeta ¿No? Entonces el vato Escribe póker Y después pone Soy hater ¿Tú qué crees, bobo? ¿Qué tiene que pongas póker? Ya te di la atención Ultravegeta Todo bien No voy a ser tu padre Por internet Por si acaso, eh Ya tengo muchos hijos adoptados No puedo No puedo ser también el tuyo Además tu mamá No me convence ¡GETA! ¡No! No mentira Tu mamá sí me convence No Ahí No, no, no ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nah, pero ¿por qué no se completa, pues? ¡Rayos! ¿Ya lo mandaste al hetero oscuro? Bien, claro Pues si eras hater, ¿no? ¡Quita! ¡Quita! Me saludas con amor ¿Qué tal, Irving? Un besito ¿Para cuándo lo nevo a Torre del Cielo Con un amigo tuyo? Bueno, es que ya ahí Micro es complicado, ¿no? Dijiste amigo Ya me pusiste en misión imposible No tengo amigos Por ejemplo Uno de tus hijos Primordiales es Virgo Sí, ¿verdad? A Virgo le doy mucha atención Es que fue mi primer hijo ¡Quita! Es verdad, es verdad Tienen razón Le paró mucha bola a Virgo Es verdad Gaming, gracias por... No, gracias a ti por apoyar, bro A ti por apoyar, pana ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Corre! ¿Y nosotros qué somos? Mis panitas son Hijo, no Le puedes mandar un saludo A mi mamá ¿Qué tal, señora María? Señora María, disculpe Si digo tonterías Pero bueno, es que No sé, soy hiperactivo Y luego no sé lo que pienso No sé lo que digo No pienso lo que hablo No sé, no sé hablar Estoy nervioso, señora María Me puso nervioso ¡Dale! Arranca ¡Ay! Me voy a morir aquí ¡No! Ok No me mató Bien Listo, ataque Por fin lo completé Dios Se me hizo de noche, ¿no? Dios mío Gracias por pasarme ¿Qué dice? Gracias por pasarme Ver zombies John, eh Gracias De nada por pasarte Ver zombies De nada De nada ¿Qué tal, Tupac? Bienvenido Los personajes de Breaking Bad Saben hablar mejor español Sí, sí Don Eladio Tenemos los El Gustavo este Como habla español Dios mío Y que es chileno ¿Por qué no dice la wea Si es chileno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenido Lobo Nocturno Un saludo gigante para ti Don Eladio Tenemos el contacto Con Walter White Y me vive solo Vivo solo Vivo solo ¿Cómo estás Con lo de tu salud? Ahí vamos, bro Se me olvida ella Y me distraigo Pero cuando me acuerdo Me mareo No, o sea Si sigo con vértigo Pero antes de empezar Ese directo No me sentía tan mal Pero ya cuando me empecé a Ay, ¿qué pasó? Ah, ya ¿Por qué no me dio la pieza? Ah, este es el mensaje Qué grinch este I send A ver Me dices tu dirección de IP Qué miedo Qué miedo Me vas aquí en Roblox Y me dice Cumplió Terra Claro, Terra Maledicta Remasterizado es real Yo lo dije, gente Pero ustedes no me creían Ustedes no me creían ¿Vieron? Yo lo sabía, men Yo predije Terra Maledicta Ese nivel de Somber Llego Claro que sí Claro que sí Qué chingón Comer mientras Aprovechito, Paulino Aprovechito No te vas a mentir, Paulino Ya me dio un poquito de hambre A mí también, eh ¿Qué comemos hoy? ¿Qué se come hoy, gente? ¿Qué comemos? ¿Le tienes esperanzas al mapa? No No mucho A ver Yo voy con esperanzas Por el piso Pero al menos Vamos a tratar de pasarla bien, ¿no? Espero que al menos Sea una experiencia entretenida Hoy unos tacos Y... Hace rato que no como tacos Y es verdad que los tacos Son muy sanos también, ¿no? ¡Ojo! ¡Leulmon! ¡Gracias, Leul! ¡Gracias, Papu! ¡Epa! ¡Qué amable, ¿no? ¡Eh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hala! ¡Hala! ¿Y esto qué? ¡Ay! 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 Activo esto y ya Mantequilla ¡Vamos! ¡Time for the count! Con todo respeto Y la novia, pero por qué Ah, no Si No Si la quiero ver, eh Claro, es que el lagos 4 si nunca lo ha jugado Puede ser una grata experiencia, eh Puede ser divertido, men Claro que sí, gracias por la donación, hermano Y Blosser, porque dice que con todo respeto Pa' cuando la novia, pero por qué sería falta respeto No tener... A la virga, ya, ¿no? Y ya, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ya, no? Vale de... ¡Ay! ¡No! ¡Me mata! ¡Ay! 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 ¿Ya, no? Ya, no Claro, esta ronda parece ronda 50 Ya, ¿no? Vale un poquito, por favor Oh my god, guys Eso se merece un oh my god, guys, creo, eh Oh my god, guys Increíble Jimmy, si sacara un COD que solamente tuviera el modo zombie Yo llevo subiendo Casi 10 años Contenido en mi canal de zombies Y viene alguien y me pregunta Jimmy, si sacara un juego de solo COD zombies ¿Lo jugarías? No No, no, no Porque es que yo solo juego zombies cuando también tiene multibro Si no, no Si es solo de zombies no lo puedo jugar Porque va en contra de mi código Ahí sí no Eso ya sería Una locura Lo que es que A ver, a mí no me gusta ser sarcástico Pero es que a veces hay personas que te la ponen votando, loco Para que le Para que le tiren la respuesta Porque es que Obvio que sí, bro ¿Tú qué crees? Ah, no Porque solo de zombies no me gusta, ¿no? Solo juego zombies Pero como es solo zombies, no Nah, obvio, bro Obvio, pues ¿Aún sigue el límite de 24 zombies por ronda? Yo creo que sí Sí, sí, sí Yo creo que Ajá, en Cold War es igual También 24 Es que lo de 24 zombies por ronda Me parece que más que por el gameplay Lo hacen es por la estabilidad, ¿no? Porque si cambian eso Después peta el juego o algo Por si acaso No sé la razón exacta, pues No sé la razón exacta ¿Y qué te pareció la película de Dragon Ball Super Hero? ¿Qué me pareció la película de Dragon Ball? No, es que no la he visto No la he visto todavía La quiero ir a ver La quiero ir a ver Pero es que yo creo que si voy en este momento Quedando así medio mareado Pues no la voy a disfrutar como se debe, ¿no? No, no, no Como que no convence En Cold War hay más de 24 ¿Tú crees? Pero Héctor, ¿cuántos? Como 28 Que tampoco muchos más, ¿no? No me he fijado a eso, bro Si tú lo dices, te creo, te creo Es que yo capaz que no me enteré Pero te creo, te creo A ver Me falta un último aviso ¿Dónde sale el último aviso de SOS? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe dónde está en el inicio, no? ¿Creo? No Rayos Rayos Imin, ¿tienes barba? Eh, sí Sí ¿Hoy hay Twitch? No, hoy no, bro Hoy no Hoy no, Hansel Espero que no te moleste Espero que no me odies por eso La verdad Espero que no Imin, ¿hubo armas láser en la segunda guerra mundial? Claro, claro Bueno, es que Vanguard ahorita como que ya la historia no le importó, ¿no? Como que ya metieron de todo Y ya les valió Les valió, les valió exactamente Ah, ok Chicos, ¿dónde está el último letrero, pe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dímelo, que me mandaron un saludito a mi pana, el DK ¿Qué tal, DK? Bienvenido Gracias por apoyar, pana Están enfermos Tengo vértigo Sufro de vértigo ahorita ¿Por qué no hay jugadores en Zombies de la Cups 4? Ah, porque el juego está abandonado Porque no hay nadie jugando Se entiende, ¿no? ¡No! ¡Pero qué rabia! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza, zombie! Oye, por cierto, les pregunté Que si alguien sabía dónde estaba el último mensaje de SOS Y nadie me supo responder ¿Nadie? ¡Ay! O sea, se las puedo aplicar No saben nada de Zombies Literal Se las puedo aplicar No saben nada de Zombies Terrible En España son casi las 4 en la mañana Vaya a dormir, pues Vaya a dormir, señor ¿Tú tampoco? Bueno, pero usted no se supone que son los sabelotodos, pues Los Super Zombers Aquí no está, ¿verdad? ¿No? O sea, yo les pregunto Porque ustedes son los Zombers legendarios ¿Qué opinas de la comunidad de Zombies en la actualidad? Pero es normal O sea, cuando no hay contenido del juego Obviamente baja Baja la actividad en Zombies, ¿no? Es normal eso En el faro No, pero ya hice el del faro Ya está ese Ya ese está completo, ¿no? No No, no hay uno por aquí Estoy equivocado Ah, ahí está Ahí lo dijo alguien El último está por donde se apaga el fuego Qué grande eres, bro De verdad Diez, diez de diez Eres un verdadero somber, ¿eh? Un besito pa' ti en la frente Qué grande El único que de verdad Supo este acertijo Que les puse Y se lleva un abrazo mío Claro que sí Qué pisao, min Qué pisao, Iris, bro Enough Dile que bailando la conocí Cuenta, güey Me han salido cuarenta de fuego Y todos explotan de una vez Ahí está Ok Bien Este me falta aquí abajo Y ya ¡Listo! Ya podemos empezar así con el easter egg Muy bien Perfecto Perfecto, perfecto ¿O es que no sabemos? El mapa es tan aburrido Que nos da peli Bueno, también es cierto, claro Dislike por no ser humilde Mira Ultravegeta ha comentado esto Porque lo tengo aquí Ha puesto póker Soy hater Dislike porque no soy humilde Ha puesto hola joker O sea, es una persona veterana Porque conoce al vato Que era parte de mi canal Que se quería ligar Todas las minitas Lo tuve que sacar Antes de que me funaran Por culpa de él Y ¿Quién será? No será el mismo bro ese, ¿no? Que hasta la mamá le dijo Que dejara de ligar A la primera que vea en internet No será ese, bro, ¿no? Espero que no Espero que no Hola Daniel Alejandro Que hasta la madre Tu que sí Mi joya Búscate una en la vida real Porque es que así no se puede, ¿no? Así no se puede Te lo juro Eso me enteré Que hasta la mamá le dijo Ya, bro Sal un poco Busca algo en la vida Por favor No puedes estar todo Por internet ¿Alguna vez te has hartado De jugar Call of Duty? Sí, claro, claro Obvio Ahí está ¿Ya compraste la skin De Goku en Fortnite? No, no he entrado No he entrado todavía Ok Ahora sí Vámonos para acá Vámonos Vámonos Sería el de los tres huesos Ese ha sido un poquito aterrador Saludos Gaming Desde Dominicana Te sigo desde los 2K Un saludo Un saludito, bro Un saludito Recupérate pronto Espero que sea O sea, yo creo que sí Me voy a recuperar pronto Al menos Ahorita estoy motivado Con los directos otra vez Porque créanme Cuando no hacía directos No es divertido, loco Nada que hacer Está tirado en la cama nada más Es muy aburrido para mí Sí, las perillas Pero tengo que buscar las perillas de aquí A ver Las perillas Que este paso de las perillas Es raro, ¿no? Porque yo creo que hubiera sido Más difícil Si ponían un número escondido En el mapa Y que cambiara cada partida Por ejemplo Vienen los símbolos Estos de Apoticón Y al final no hubo nada Qué pereza Tag der Totten El mapa que pudo ser épico Y se quedó Extremadamente corto Extremadamente corto Tududú A ver Instagram del minito Mandi ¿Qué te pasó, bro? Solo veo ocasionalmente Tus directos Pero no sabía Qué te había pasado Es que estoy Tengo vértigo, hermano O sea, me dio Hace relativamente poco, pues Básicamente O sea, no es algo que Que sepa Yo creo que Si es por la razón Que me dijo El primer doctor Que me atendió Es por culpa De que yo usaba Los cotonetes De manera Bastante agresiva Y se supone Que no se pueden usar En los oídos Me dijeron ustedes Yo no sabía Toda la vida Los usé en los oídos Y valí ¿Cuál era? Ahí está Dos Así que ya saben Los cotonetes No los usan en los oídos Eso es para limpiar En todo caso ¿Cómo se llama? Para limpiar No sé Algún componente eléctrico O el ombligo Supongo Vamos Ahí está Ok Vamos Bien Se han cambiado A ver gente Que busca la ofrenda Prepárense Prepárense Sape gato Vamos a ver ¿Qué ubicación Nos dice este bro? Nation Dupstep Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver A ver Adiós Juan Rodríguez Que te vaya bien Dale pues Deja el texto Pa Embers 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 No No hay Twitch Tío Cyber Creo Creo que no No ¿Dónde se encuentra? El norte Al norte Alá 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 Chicos Hazte Donde se encuentra El norte Mande Mande Agus Hola ¿Qué tal Agus? Bienvenido ¿Cómo te va niño? Un saludo Para ti A ver Se supone que es en una ubicación Que se llama puente ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Aquí? Cuidado con la luz Cuidado con la luz No ¿Qué ubicación se llama puente? Es que lo tengo en inglés Dice bridge ¿Cuál ubicación es esa? Bridge Por eso me gusta poner el juego en inglés A veces Porque las guías Todo está en inglés Rayos Ah Hola ¿Qué tal? Oscar Bienvenido Jair Alberto Un saludo para ti Hola Tengo mucho tiempo Viéndote Gracias Gracias hermano Bienvenido La electricidad En el barco La electricidad En el barco Ok ok Voy Seguro que hay ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes eso? A ver A ver Vamos a comprobar ¿Qué bastón me recomiendas Para subir de ronda? El de hielo Agus Whatsapp Muchas gracias Agus Muchas gracias por la donation Que grande Agus Un crack ¿Estudiaste en la uni? Correcto Ingeniería mecánica estudia Ingeniería mecánica Give me Whatsapp Whatsapp Ah me dijeron Que está por el poder A ver Mentira Ah Claro Bridge puede ser de barco ¿No? Puede ser bro Si aquí No El que me dijo eso No 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 Le doy un beso ¿Quién fue el que me dijo eso Para darle un beso? Donde se parte el pan Este es aquí abajo El que me dijo Donde estaba Para darle un beso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo Yo Aquí está el otro Yo A todos ¿No? Nice Donde la muerte Arde Agnar Agnar Donde la muerte Arde Ok Muy bien Muy bien Ah Hidden burns Hidden Ah Esa está Nah Pero que cerca Que cerca Locos Miren El último hueso está aquí ¿Será que siempre están tan cerca? No way Mira Ya está Eso es Toddy Claro Claro Ya está listo O sea Uno que va con nivel ¿No? Claro Ahora hay que buscar el sello de dualidad ¿Dónde está? Vamos ¿A dónde está el sello de dualidad? ¿A dónde? Debemos encontrarlo de una buena vez Los huesos de la Sofi De la Chofis Bueno Esto de los huesos sí da igual Porque son cuatro ubicaciones No más No hay pedo ¿Dónde las paredes colgaban? Es este ¿Verdad? Sí creo que es ese Bueno pero Hay que conseguir Dynamite Un poquito de Dynamite Para abrir esto Sabin Jorge fue el que dijo exactamente ¿Dónde era? Un besito para Sabin ¿No? Un besito Bueno si quiere ¿No? Si no quiere No hay que darle un besito ¿No? No podré estar a tiempo Para la salida del mapa Estaré en clase Gente ¿Qué día sale el mapa? Confirmen El jueves ¿No? Doctora Gray ¿O alguien sabe Cuando sale el mapa nuevo? Quiero Sabir Quiero Sabir Quiero Sabir Ah el miércoles Uy Rayos No sé Ahí está Como Stullinger ¿Qué está? Agus El 24 de agosto bro 24 de agosto ¿Pero qué día es Estefano? Diga el día pues Sí Sí es miércoles Diga el día bro Ay Allá Iba a decir ¿Dónde hay bolas de nieve? Aguanta ¿Quién donó? ¿Quién donó? Agus Un besito En la frente Agus O sea No vayas a malpensar Besito pero en la frente No te vayas a emocionar Ok Me hace falta Un zombie más de fuego Ahí está Ya ¿Qué está? No ¿La agarró? Ya Ok Tenemos Dynamite Miércoles a las 11 de la mañana Y aparte ¿Saben lo bueno? Lo que sí me acuerdo De que cuando sale el mapa Ya se activa de una vez El easter egg Lo cual agradezco Porque hubiera sido de mal gusto Si Treyarch nos da Terra maledicta Para explorar nada más Saben Como que Treyarch Gracias Ya conocemos el mapa Saben No tienes que dejarnos explorarlo Gracias Puedes activar de una vez El easter egg No hay problema No tenemos que aprendernos El diseño Ya lo jugamos todavía Hasta hace Unas horas Gracias Ya estaba ¿Me gusta tu mamá? No Qué feo Qué feo Qué feo Gracias Vámonos Encima que no hay nuevos perks Bueno Pero puede que haya un nuevo perk No Eso está confirmado Que ya no va a haber Puede ser ¿No? No estoy seguro O sea Pregunta en serio Haré directo apenas salga Claro Alejandra Tú sabes qué onda Espero está fino Para ese día Ah Entonces les voy a Porque mi papá Me iba a ayudar Para gestionar la cita Con Con lo que me iba a revisar Pero no vaya a ser Que me la marquen Para el miércoles O sea Entonces le digo Que no puedo el miércoles Por si acaso Es que Conociendo mi Lo que me suele pasar Siempre Me va a tocar Citas el miércoles Entonces le voy a decir Que para el martes O para el jueves Tío No creo que de un día A otro Ya sea el final De mi vida ¿No? ¿Qué está? ¿Le tienes fe al nuevo mapa? No, no mucho A la pelea final Sí El miércoles yo trabajo ¿Quién trabaja el miércoles? ¿Quién no va a estar? ¿Quién va a ir a chambear? ¿Quién me llevan Si sacaron un perk? Un año Si sacaron un nuevo perk ¿Cuál fue el último nuevo Que metieron? ¿El de Cold War ¿Cuál fue el más reciente? Se me olvida Ah pues fue Elemental Pop ¿No? Elemental Pop Creo que es el A la madre Wow Elemental Pop Creo que es el perk Más reciente Que hemos tenido Que feo Que feo PH PH de Slider Ah no verdad PH de Slider Claro Claro, claro PH de Slider Cierto, cierto Aunque bueno Si somos específicos PH de Bueno Si, si es nuevo Obvio Pero bueno PH de Slider Más o menos Igualito al de aquí Oh ya Dale Les dures Encontraron Nicolai ¿Cómo está Papu? Agárralo pendeja Támelo Unos golpes más de estos Y terminaré en el Permafrost En el Permafrost Corre Gaming estás de Nazi Mande ¿De qué hablas? Yo nunca estoy de Nazi Es PH de Flopper Flopper PH de Floder Oh ya llegó Adonis el corrector Ay Ay Cuidado chicos Ya llegó el chico gramática Ay Tengan cuidado No nos vaya a espunar Otro virgo más Gaming me das un dato curioso De Black Ops 2 Black Ops 2 da cringe Ahí está tu dato curioso Cold War es mejor Black Ops 2 está sobrevalorado Da cringe A ver Gente ¿Qué hay que hacer ahora? Cracks De cracks Hay que Ah Hay que entregarle el sello Al baboso este Dale Dile que bailando La conocí Cuéntale Curiosidad En la temporada 5 De Cold War Agregaron percepción letal Ah Claro Se me había olvidado También percepción letal Es verdad Es cierto O sea En Cold War Se metieron nuevos perks Y aquí que le mental pop Claro Es que percepción letal Lo metieron así Como si nada ¿Verdad? Lo metieron así Al chile Creo Ok Bueno Lo metemos y ya A ver Que dice la people Ok Ahora tenemos que buscar Las all Terrible 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 El perk más No pero percepción letal En Cold War No está mal Para lo que funciona De resto Está bien Ahora Tenía que comprar un perk Solo para recoger Más restos Un poco random Pero Se agradece Supongo Si la tumba Yo creo que es el perk Más ZZ De todo Cold War Esa vaina no sirve Para nada Literal No sirve Quita Pégale Pégale pues Ya Let's do this Let's do this Bienvenido DCB ¿Cómo estás? Un saludo gigante Para ti hermano Gaby Nos vemos después Que voy a sacar El damasco Nos vemos Yo también te quiero Code Angel Yo también te quiero bro Gracias por apoyar Es suerte con el damasco Epa Vamos a hablar De camuflajes así De los más pro El damasco está feo No perdón bro No pero A ver Code No te lo tomes a personal Pero el damasco Si está feito ¿No? Está medio gacho ¿No? A mi me gusta Que el camuflaje Más épico Sea algo que brille Y super Super top No damasco Es el nombre Del camuflaje De modern warfare Este virgo No todo es feo Como tú crees Claro El atómico De vanguard Es peor Bueno no No sé si es peor Están igual Es muy parecido El diseño ¿No? Del atómico Y el damasco La misma vaina No me frieguen Yo no recogí la llave Yo no recogí la llave ¿O qué? ¿O qué pedo wey? Yo recogí la llave ¿No? ¿Y? Me comí la llave Me la comí Un saludo Pedrito ¿Cómo estás? Sí, Pitbull Ya me lo compré Ya, ya lo estoy usando Creo que no Pero yo Yo juraría Que la había recogido Con un demonio Con un demonio Juraría que la había recogido Doctora Grey Doctora Grey A ver Por aquí puede haber una orbe ¿No? A ver ¿O será que la moví? Estaba asustadita Y la moví ¡Me piro! ¿Alguna novedad del mod? No, por ahora no he revisado No sé si lo he actualizado o algo Es que voy a tener que seguir Al creador en redes sociales Para esta pila Por si saca algo Es la mejor manera, ¿no? Soy Rodrigo Y soy nuevo Bienvenido, Rodrigo Y eres nuevo ¿Qué tal? No Ay, ay, ay Loco Qué pesadilla La mecánica esta De bolas de nieve Yo entiendo Que es parte del mapa Pero es muy ladilla Dios Muy molesta a veces ¡Quita! Ok Si yo fuera una bolita De esas de nieve ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? ¡Ah! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ahí ya está! Sí, seguro Lo va a pegar desde ahí Seguro Seguro No le pego al lado Y lo va a pegar desde ahí Está bien ¡Quita! Vámonos Papá, no te vayas Fabián Te funan ¿Quién ¿A quién le van a funar? ¿Qué dijo Fabián? Fabián, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Bárbaro Explícate ¿Has el segundo easter egg? No Toma Ok Ahora La última Debería estar ahí arriba Esa sí debería estar allá Sí o sí Quiero la Thundragon No quiero la Thunder Quiero la Thundragon Claro que sí ¿Me saludas porfa? Soy fan Hola Ibis ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No tiene que decir que eres fan mío Igual te voy a saludar No es que te voy a discriminar Ah, ok Como dices que no eres fan No te saludo Mira, hoy me llegó otro mensaje De esta gente Que cree que uno es bobo ¿No? Me dijo No, gaming Te sigo desde los mil suscriptores Pero he cambiado mucho de cuenta Ajá Seguro Pinocho Pinochitos estos ¿Qué? Estos que creen Que solamente así los leo Si son veteranos Igual te leo, papu Ahí sigo, Cantu Ahí sigo con el Vertigo Vertigo Sí, que desde los mil Pero he cambiado mucho de cuenta Seguro ¡Jorge Pérez! Gracias por la donación ¡Jorgito! ¡Qué grande, Jorge! Gracias, hermano ¡Qué crack! A ver, aguanten una cosa Voy a revisar Voy a revisar Qué pasó con mi llave Porque yo agarré la llave De la Wonderwall Yo habré cambiado Cinco veces de cuenta Por ahí Pero tú no dices Que me sigues desde los mil ¿No? Él dice que me sigues De los mil suscriptores Eso fue hace una eternidad ¿Crees que hayas baneado Con otras cuentas Que ahora comentan bien? No, claro Porque es que A ver, lo que pasa, Virgo Sí, ya tenía la llave, Virgo Ay, Dios Virgo, lo que pasa Es que muchos suscriptores Me han comentado Que a veces van al baño Y sus primos malvados Insultan No son ellos, pues Entonces, claro que sí Claro que me lo creo Obvio Tiene mucho sentido eso Hola, Naila O sea, ellos no son los culpables Son sus primos malvados Yo te seguía desde los 200 suscriptores Qué locura Te dedico mi pizza de cena Prochito Sacaste la barra abril Pero cómo Aguanta ¿Cómo se consigue la Wonderwall gratis? Ya se me olvidó Gente, ¿cómo se consigue la Wonderwall gratis? No saben, ¿verdad? Yo tampoco A ver, esperen Voy a revisar Yo tengo aquí Una foto Esperen A ver Creo que me está faltando eso, ¿no? Ay Es que soy muy bobo No, no Perdón, perdón No se burlen de mí, ¿eh? Perdón No, no, no Estaba fingiendo que no me lo sabía Era para decir Estaban pila, ¿mein? Era para decir Estaban pila A ver si sabían qué pedo Yo sí sé hacerlo Era bait Los estaba supervisando A ver si sabían qué onda Yo sí sé No, o sea Ah, mira, aquí está la orbe Hola Hola, papu Bueno, ¿es chica o chique? Fuera Claro, porque me faltó aquí Yo quería saltarme todo el paso ya, ¿no? Quita A ver Yo te sigo desde los 300 Pero eso sí me lo creo Bro, que me sigas desde los 339.000 Eso sí es muy normal, creérselo Claro Claro, claro Eso es normal, pues Te dicen Llego a jugar fútbol Oli, ¿cómo te fue? Metiste muchos goles Ganaste Loco, tengo unas ganas De ver partidos así No sé Como cuando en la universidad Que veía a los panas jugar Y yo era el director técnico también Y yo podía hacer cambios Estaba top Yo podía decidir quién jugaba Quién salía Estaba chido Me sentía todopoderoso ¿Tú pagas impuestos personalmente O te los cobras? Oye, Virgo ¿Eso qué, men? Hola ¿Eres del SAT o qué? Hola Hola ¿Esa pregunta qué? ¿Esa pregunta incómoda qué, pues? ¿What? ¿Qué incómodo, no? ¿Qué pedo con el Virgo? ¿Qué incómodo, güey? ¿Qué incómodo, no? ¡Hala! Llegó el policía de Hacienda, pues Gracias, Virgo Gracias Agente secreto del SAT, ¿no? Ahora están encubiertos en directo de YouTube No puede ser No te lo puedo creer O sea, ¿qué pedo, men? ¿Qué pedo con este vato de Hacienda, men? Rayo ¿Fuera de aquí, Hacienda? ¡Gírale! Beat it, nerd Yo no compré la Steam Deck Me la regalaron, ¿ok? Yo no la compré No fue de mi dinero Déjame en paz ¿Qué? Oscar, ¿cómo te ha ido, pana? Años sin verte, bro ¿Qué? ¡Uy! ¿What? No me dejaba tirar la bola de nieve ahorita ¿Por qué, pues? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Demasiado raro, diría yo Quiero ayuda ¿Por qué, Alejandra? ¿Qué pasó? ¿Qué necesita? ¿En qué te podemos ayudar? Hola, J-Player Bienvenido Dale, dale Toma Ahí está la barra abril Muy bonita ella Muy top Muy top ¿Y ahora me vas a la Wander o no? Es que lo malo de las granadas de Samantha, gente Es que no sirve para nada esa cosa, bro No sirve para nada ¡Ale! ¡Qué risa! En este mapa el juego tiene la necesidad de que No, tienes que escuchar todos los diálogos antes de recoger las cosas Bueno, está bien Escucho todos los diálogos, pues Está bien, pues Más bonita que la vecina de Virgo Chicos, esa vecina de Virgo Conociendo a mi pana Virgo Que con que sea chica, yo creo que ya, ¿no? Eh, me despido Gaming Será hasta pronto Nos vemos, David Cuídate, que te vaya muy bien Que te vaya muy bien Esta es una Wanderwaffe Sniper Como una mezcla de la Wanderwaffe y la Scavenger Pero no, no, no sirve, está fea Pero es que tengo que usarla para el easter egg Por eso me la quedo Bro, si es bonita 9 de 10 Uh, 9 de 10 Habría que verla, ¿no? Habría que checar 9 de 10 No la estarás IPando mucho, ¿no? No sé yo, ¿eh? Chicos, no sé qué hay que hacer ahora, la neta La neta Ah, ya viene la fogata, ¿no? Claro La fogata La primera fogata Ah, ya listo, ahí lo vamos a terminar Olvídense Ahora sí ¿Qué opinas de Psycho Mantis? Yo nunca vi a Psycho Mantis Yo conocí a Psycho Mantis Porque Stefano le hacía una burla Bueno, una burla, no O sea, imitaba su voz, pues Pero por eso fue que supe quién era Pero nunca lo vi Es que yo no veía zombies, pues Yo veía a Vegeta y Willy ¿Pero qué pasó con él, pues? O sea, ¿qué es lo que tiene? No, no era aquí Ah, no, es que primero tengo que darle aquí Vamos a la guerra, Eddie La gran guerra Aquí hay que tirarle bola de nieve también, ¿no? Ya Ok Vamos Oye, pero eso sí está gacho, gente, ¿no? Cuando hay creadores de contenido Llámese quién sea, ¿no? De que de repente desaparecen de la faz del internet Pero yo digo que ni siquiera que comenten en Twitter ni nada, ¿no? Porque uno se pregunta ¿Qué pasará con esa gente, no? O sea, ni siquiera pueden poner un tweet así de Hola, sigo vivo Roy, saludos del trabajo Grande, Roy Siempre apoyando Bienvenido, pana Roy Créanme que si yo algún día me desaparezco de YouTube Lo avisaría de todas maneras Y comentaría en Twitter o lo que fuese, al menos No desaparecería de la faz del internet Porque es que eso sí está un poco raro, ¿no? Vamos Saludos desde el trabajo, bro Creo que ahora trabajé en Telcel o algo así En Telcel, ¿no? El psicomagno tiene Telcel En español es Telcel ¿Qué hablas? Telcel, dice Telcel Pero el Doctob no, no se fue por Mamón o algo así, no Me lo inventé, ¿verdad? Por favor, no pases de ronda, ¿eh? Ahí está Ok, aquí se viene el momento del lore, chat Nos van a contar el lore ¿Qué opinas de Shadows of Evil? Está God Conozco a muchos hace mo... Ay, qué bonito Por su trabajo creo que se fue O sea, pero ¿De verdad? A ver ¿De verdad? ¿Alguien me puede decir Que abandona un canal completamente solo por trabajo? O sea, que no tiene Ni un momento Para poder hacer un video Yo creo que tampoco ya no quería, ¿no? No sé, men Yo creo que hay una combinación, loco Porque, o sea Al final, si de verdad te gusta lo que hace Al quito de tiempo le puedes dedicar un ratico No vas a tener nunca tiempo Nunca, nunca, nunca Nunca No, creo, men Ah, astronauta Ah, bueno, ya Perdón, entonces Disculpa Perdón Ah, bueno, ya, claro, claro Mucha conspiración, también De reclutas Yo creo que hay gente que se quema de internet y ya Eso sí lo entiendo O bueno, si es de videojuegos, por ejemplo Pero lo de Doc Tops Yo no sé de qué era De qué era eso De series o de qué hacía Tops De cualquier cosa, ¿no? ¡Cállate, Doc! ¡Ah! ¡Eh! Ahorita viene un paso que es chido El de las trampas Ese está bonito, ¿no? Está goto ¡Eh! ¡Bluzel! Me voy a dormir Cuídense y tome agua ¡Aff, Biddersen! ¡Aff, Biddersen! ¡Bye! ¡Chus! ¡Chus! ¿Qué tal Pitbull? Del 0 al 100 ¿Cuán quemado estás tú? Yo no estoy quemado nada, corazón Ubícate ¡Vámonos! No, no te creas Eh... Cuando tú Cuando yo me quemo Es cuando empiezo a rotar muchos juegos ¿Sabes? Como ahorita Yo lo que hago es que me pongo a rotar muchos juegos Y ya Pero... O sea, si solamente estuviera con Black Ops 3 Y Black Ops 2 Estaría repodrido Repodrido, repodrido Pero es que, por ejemplo ¿No ven que de repente tengo mi etapa Que me vengo a apacar para Black Ops 4? O de repente Cold War Que a veces casi ni lo toco, ¿no? Ahorita tengo ganas de echarme un World War 2 esta semana ¿Por qué no? Que hace mucho que no lo juego en directo Un World War 2 ¿Sí o qué? Aunque quiero grabarme la orillama oscura en solo, men Lo quiero grabar en vídeo A ver si soy capaz Hola, Yohanes ¿Sabes de qué? Si estoy quemado de Cold War De farmear Yo jugaba por The Chill Ya no me gusta Ya de Cold War me aburrí La guadaña no me gustó, men No es lo que yo esperaba No se siente sádica Yo pensé que iba a ser como el arma de Forsaken ¡Johnny Crazy! Gaming, ¿qué Black Ops Zombie recomiendas para jugar a comprar primero? ¿Qué Black Ops Zombie recomiendas? Black Ops 2, Black Ops 3 Es que, mira, Black Ops 2 te va a costar Porque eso ya es de All Gen, ¿no? Black Ops 3, Cold War Prueba esos dos Mira, por ejemplo Este Black Ops 4, men Este juego es chido Pero si tú eres muy fan de Zombies Porque si eres un casual Te vas a poner muy nervioso Porque el juego es difícil, pues Pero es difícil por las mecánicas pesadas que tiene, pues Porque tiene unas mecánicas pesadillas Que sin Yuger no valen O sea, no No se te da, pues A ver, ¿cómo hago para que este señorito no me lo truenen? ¿Cómo hago? Venga pa' acá Venga, se pa' acá Venga, se pa' acá Ayer estuve en YouTube, mora Gracias, Oscar Gracias Un Final Reich easter egg difícil Ah Tú lo tienes, Reynaldo Es que ese sí quisiera en cooperativo Final Reich easter egg en directo, por ejemplo Si me da pereza, eh El easter egg hardcore da un poquito de perecita, la verdad ¿Tienes algún...? Ah, pero aguanta, aguanta Pero Reynaldo, tú pagas plus No vayas a pagar plus por eso, eh Eso sí no Ayúdame, doxean y solo dije que tránsito era got Mmm, mentira A nadie lo doxean por decir que tránsito es got A uno lo doxean por decir que tránsito es malo Eh, mentiroso Ya no te creímos con esa No existe tal cosa como que te doxen por decir que tránsito es bueno Imposible Imposible Nos estás engañando, Pinocho ¿Qué tal, Ismael? Un saludo gigante para ti, brother Un saludito Esto ya dijimos que no repone el escudo del caramelo este, ¿no? Por cierto, cracks Acuérdenme cuando termine el directo que si no voy a hacer Twitch Me voy a poner a tirar de chicles para conseguir raindrops Al contrario Claro, o sea, es totalmente al contrario A mí me han caído a palos, men Hay vecindarios que ni siquiera puedo frecuentar porque me caen a palos, men Dicen, ahí viene el que se le tiró a Trancy No, 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 no fui yo, men En la combi me bajaron un día Hola, Brian Ghost, bienvenido Me bajaron un día Ismael Martínez, un saludo para ti No, no he terminado el secreto, el easter egg, no Claro, en Facebook me acribillan Me balacean Buenas, Juan Ox, bienvenido Saludos, Jorge ¿Alguien sabe dónde está el Cronorium? En tu corazón El Cronorium lo tiene Nicolai Mira, qué bonito se ve El contraste de colores Pobre Gaming Bienvenida, María Ok ¿Dónde es, pues? ¡Quita! Ya A ver, congélate aquí Loco, este perk es muy bueno El de la soda El de la tónica, perdón ¿Cómo congela a los zombies siempre? Dios Es lo único que puedes hacer si estás jugando en solo ¿Qué más? Gaming, invité a mi amiga a salir y me rechazó Estoy triste Qué bueno, me alegra Me alegra que te haya rechazado Para que sientas lo mismo que yo sentí Yo te dije que tú eres loquito Yo te lo dije Y tú no hiciste caso Yo te lo dije Que te iba a rechazar Y tú no paraste bola Tú eres un loco, claro Con todo lo que comentas aquí Me imagino que le habrás hecho esas barbaridades A ella, normal Que se espante Normal Claro Hola, Ismael Bienvenido Mujeres ZZ Dice Virgo Qué feo Qué feo, Virgo Hola, Diego ¿Cómo estás? No hay custom de Halo Sí, creo que sí hay, de hecho We what? We what the fuck? ¿Qué? Pero no lo había puesto ya ¿Por qué se prendió otra vez B? ¿Por qué yo lo que pone Virgo homosexual? Eso Loco, a mí no sé por qué Pero Espero que no me funen Pero la palabra homosexual Me da risa Porque Como suena tan compleja No sé Se me hace como que demasiado texto Porque no dicen gay Y ya Lo homosexual No sé Me da risa Es funable No me funen, men Solo me da risa la palabra Y ya, men No sé Como es tan larga Me da mucha risa, men Suena como que demasiado serio ¿Saben? ¿Por qué, pues? No me funen A mí también Me da risa Quita Suena como que demasiado serio, men Quita Creo que si es funable No 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 tengo nada contra los gays Ni nada Pero es que me da risa Esa palabra suena muy largo Dale Activar la trampa Ahora sí Lo funa en TikTok No, no, no Que, locos En TikTok yo creo que nada es funable Mira que he visto unas cosas ahí Que para salir corriendo, eh Cuidadito, eh En TikTok he visto unas cosas Que es que, wow No puedo abrir TikTok Delante de ningún familiar Porque es que no Me va a pensar mal Quita Definitivamente no Vamos Gaming transit es bueno Solo que el proceso de ir a un lugar a otro Es muy tedioso Gracias, Johnny Bueno, respeto tu opinión, Johnny La respeto No la comparto Pero la respeto Vamos Yo no veo que se está apagando, eh Ahora sí Olvídalo Olvídalo Corre que te lo hacen ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, brudir! ¡Corre! Ahí está Ahora saben lo que hay que hacer, señoritos Si saben o no saben Quiero saber Si saben o no saben Vamos muy bien con el easter egg, eh Normal Pero hoy no me siento fino Para la boss fight ¿Por qué será? Hoy me siento Que si me meten una pelea En la pelea A ver qué tal ¡Quita! Pero es que ¿Cómo te van a atorar un par de perros? Hola Hola ¿Cuál es tu modificador de armas favorito? El mío Sí, que vale Muertos y fósitos artificiales Creo que son los más chidos, ¿no? Aunque depende Porque en los custom Un loco convertido En un mapa de torre Te viene de maravilla, eh Es buenísimo No, Pitbull No hay pelea La pelea es contra una vasija Que flota aquí Esa es la pelea final Es contra una vasija Que flota Ayer quería hacer una ronda 30 en trance Y me quedé en la 20 ¿Qué pesos es ese mapa? Me rechazó Este boleto Este adoro Te llevó al límite Me imagino Ok Un poquito agresivos Estos señoritos Dogos Corre Corre Para cuando Y Infinite Warfare También, ¿verdad? Ya toca algo de Infinite, ¿no? Algo de Infinite Warfare Toca ya Claro, claro Es verdad Una fuente de energía, camaradas Bueno Estamos cerca, cracks Estamos muy cerca A ver, hay que Ahora, la Wonderwolf esta Solo hay que usarla Para este paso Para esa cosa Qué random Y ya Eso era todo La podemos cambiar A ver A ver, ¿qué me sale por acá? ¿Qué me te subió a mis estados De Whatsapp? Gracias ¿Qué subiste? ¿Qué subiste? Ay, cuéntame ¿Qué subiste? Ay 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 ¿Cuál es el mejor sitio Para campear en Origins? El túnel de El túnel de fuego Con el portal abierto Para que por si te atrapan Te metes ahí ya Ah, porque lo rechazó la amiga Pero no es mi culpa No seas malo, ¿no? Ya toca una cosa Redactiva en solo, ¿no? Ay Ay Qué miedo Qué miedo Esta copeta La mug Era buenísima Hasta que la nerfearon Mala y Treyarch Le bajaron la munición A ver Nah Bueno Vamos a matar eléctricos Por acá Ahí está Este paso es divertido, ¿no? Está chido Gaming Eh, ¿qué pasa, María? ¿Qué sucede, María? ¿Qué quieres? ¿Qué demonios quieres, María? Ahí está el otro ¡Eh! ¡Corre! ¡Los vamos! ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Esto de los especialistas También lo habían planeado Desde el día 1? ¿Cuando hicieron Black Ops 4? Yo creo que no, ¿verdad? Esto también seguro lo metieron Cuando fue lo de Blackout Blackout Loco, hoy me puse a... Bueno, no discutí Pero le respondí a un vato Ahí en Twitter Diciendo Y, Kike A mí lo que me gustaba De Blackout Es que era balanceado Balanceado Dice ese pedazo de loco Kike balanceado Y metía armas de zombi A lo... A lo bobo O sea, yo creo que La manera de defender Blackout No es decir que era Un modo balanceado Era un modo divertido Pero balanceado no ¿Y qué pasa? ¿Por qué no cuento aquí? Sí, también es verdad Discutir en Internet Es divertido, ¿no? No voy a ganar nunca Sí, balanceado Sobre todo cuando salía El escorpión en Alcatraz Y mataba de un tiro, ¿no? Casual Casual, casual ¿Cuál es el comentario Más turbio que te han hecho? Trato de no centrarme Tanto en los comentarios Así súper negativos Porque me afectaría la cabeza, ¿no? Me volvería un poquito loco, niño Creo Me parece Ay Eh, no Hay que hacer otra cosa antes Por eso no prende Claro Me falta otra zona, ¿verdad? Me falta otra zona, creo Sí, por eso no prende, creo A ver, a ver Piensa, piensa Me falta otra ubicación ¿A dónde? ¿A dónde está? ¿A dónde? ¿A dónde? La ubicación que me falta ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay Corre Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá, por acá No, pero si Si era ese, ¿no? A menos Que No haya aprendido Los otros ¿Será? No, y ese bot Ay, qué pesado el bot ¿No? Un poquito intenso El querido bot Qué pesado ¿Vieron todas las veces Que comentó el loco ese? ¿What? ¿Qué le pasa? Quita No, no, no Se siente doble escopeta Eso sí Sí, se emocionó un poquito, ¿no? ¿Cuál es el mejor easter egg De Black Ops 4? El mejor easter egg De Black Ops 4 Es el de Minecraft Ops 4 Minecraft No lo sé No lo sé, Papu ¿Me perdonas? Ahora que me di cuenta Me subieron en una cuenta De Instagram Diciendo que soy feo ¿Eh? ¿Eh? ¿Es en serio eso? ¿Pero por qué, pues? ¿Por qué se meten Con que sea feo? Pues trae nada más ¡Ey! Yo he aprendido esto, ¿no? ¿What? Miente, ¿qué pasó aquí? ¿Hola? Ah, no Ya, yo creo que ya está listo, ¿eh? ¿Será? ¡Alberto sin futuro! Ya estaba listo No, no, quiero llorar ¡Alberto sin futuro! ¡Gracias, Papu! Pero yo pensé que se quedaba Prendía electricidad ¡Qué raro! ¡Y Albert! ¡Gracias por el apoyo! Gracias, Tito Albert Gracias, Albert Albert Sí, este Ya lo había completado Pero yo pensé que Él se quedaba electrificado En los generadores Para saber que ya lo habías hecho bien ¿No? ¡Quita, pesado! ¡Quita, Dios! ¡Qué pesadilla de rival, Dios! Mi crush me bloqueó de WhatsApp Está bien No, pero Si te bloqueé de WhatsApp Porque algo le habrás dicho Para que te bloquee, ¿no? ¿Cómo sabes que te bloqueó igual? ¿Cómo sabes? ¿No será que no te bloqueó Y tú estás delirando un poquito? ¿No será? Yo creo que no Te bloqueó Yo creo que no Ya me voy Nos vemos, Kevin Cuídate Adiós Bye, bye Bye, bye A mí me bloqueó una tipa en Twitter Después de seguirla ¡A la Ay, ay, ay Qué feo, ¿no? Qué feo Pero, ¿por qué, Virgo? ¿Qué le dijiste, pues? Cuenta el chisme bien Cuenta la historia completa, pues ¿Qué le dijiste? Algo le tienes que haber dicho, ¿no? Hola, Anthony Channel No, no, no Esto no es todavía Creo que primero hay que poner esto acá Primero es la fogatiri Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Y? Ah, no Hay que hacer lo de la orbe Z, Z Rayos Oye, ¿qué pedo con el bot? Qué pesado ¿Qué trae el bot hoy, pues? ¿Qué te pasa, bot? ¿Qué traes? ¿Qué traes, cabrón? Vamos Ahí está Ah, bolas de nieve Bolas de nieve Rápido Bolitas de nieve Bolitas de nieve Sí, está un poquito intenso, ¿no? Sorry Sorry Ok Dale, a buscar a la orbe ¿Está bien ser amigo de mi ex? No, no está bien, Brian La verdad, no está bien Yo creo que deberías romper eso Si te está haciendo daño No está bien, bro O sea, yo no digo que ella te haga daño a ti Sino de que si eso te está afectando a ti En lo personal No está bien Créeme, no vas a ganar nada con eso Nada Nada de nada Tú, tú, tú ¿Vos, homosexual? Uy ¿Qué dices, Diego? ¿Qué dices? ¿De qué hablas, Diego? ¿Tú quieres que te furen o qué? Bien, estoy obsesionado con mi amiga Ayúdame, porfa Creo que ya te voy entendiendo entonces Emer, si estás obsesionado con tu amiga Entiendo tus comentarios Que me dejas todo el tiempo Entiendo tu locura ahora Creo que ya entendí la raíz de tu locura Tiene sentido todo Ahora que lo dices Eh, ¿qué tal, Gutiérrez? Ah, no está la orbe por acá Yo también ¡Ey! ¿Qué hacía aquí la orbe? Estaba triste y escondidita Hola No 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 Hijo de... Pero... Oye, zombie, ¿te puedes congelar un rato? Gracias, gracias, gracias Eh, Miguel Con insomnio desde España Eh, Miguel Que locura Gracias, bro Gracias, hermano Un saludo hasta España, bro Un saludo grande para ti Gracias, bro Un saludito ¿Por qué no grabas los custom en calidad 2K? Porque no los ve ni mi tía Porque somos de Latam, bro ¿Entienden? En Latam no tenemos buen internet Solo para los de las que me ven de España podrán Hola ¿Ya? ¡Tierre gas, cuño de madre! ¡Zombie pesado! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Que te quites! ¡Que te quites! ¡Que te quites! ¡Que te quites! ¡Qué intenso que eres, bro! ¡Dios! ¡Qué intenso ese brother! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla ese zombie, por Dios! ¡Terrible! ¡Nefastísimo! No entiende, ven No entiende el vato Y está jode y jode y jode Jode y jode Parece el hermanito pequeño ¡Eh! ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡Que no! ¡Que no quiero jugar! ¡Pesado! O el primito Más que el hermano El primito que llega así de visita ¡Juega con tu primo! Te dice tu mamá ¡No, men! Ya viene el primo pesadilla, men Que me va a dañar el control de la consola ¿Quién no le dio alguna vez un control que no servía al primito? Hasta que por fin se dieron cuenta, men Y ya no servía ¡Diablo! ¡Pero esto no sirve este control! ¡No! ¡Esto no sirve! ¡No, sí, sí sirve! ¡Tú dale ya! ¡Tú dale! Si yo lo hice en lo típico Claro, porque es que uno no confiaba Y si después este primo me reventaba Me dañaba la consola, claro Por ahí abajo creo que no sale nunca, ¿no? ¿Esto era por el inicio de la última orbe o qué? ¿O qué demonios? Yo juego con mi sobrino Bueno, mi tío también jugaba conmigo y con su hijo Pero jugábamos, era algo cooperativo Como... Baldur Gates o... O juegos así RPG, pues Jugábamos en la Play 2 con el... Un accesorio que se llamaba Multitag Con el que podías poner cuatro controles Ven, así podemos jugar todo Era chido Pero es verdad que era un juego En una pantalla pequeña Cuatro personas y pegándole todos a los locos, pues O sea, nadie se enteraba qué onda ahí Dispara a los locos y ya Chicos, no veo la última orbe ¿Dónde está, pues? ¿Dónde se metió la intensa esa, pues? ¿Dónde se metió la intensa orbe? Saludos, pero te sigo desde que empezaste Gracias, Cristian No te la crees ni tú ¡Corre! Me encantan tus tops ¿Para cuándo ni se ve creepy de zombie? Mande, ¿qué hablas? A ver ¡Ay, no la... ¡Ah, estar por...! No, no puede estar por ahí, ¿no? Debe estar por acá ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh, la escucho! La escucho Está por aquí ¡Ahí, congélate! ¡Espero que Misty no haya escuchado! La escucho ¿Dónde está, pues? ¡No! Estoy escuchando es lo que está abajo, ¿no? Creo ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Te quiero mucho Yo también te quiero, digo Sí, creo que es lo de abajo, ¿no? Terrible You mother bitch No cuenta dos No, no Dale, vale Váleme estas dos y ya, ¿no? No seas malo Cuéntame esas dos y ya, ¿no? Mira, ya me rompí otro escudo ¡Qué crack! No se rinda ¿Cómo se consigue la materia oscura en zombie? Jugando y ya Tiro la cabeza y kills Más nada Jugando, pues No tienes que hacer nada del otro mundo Para poderla conseguir Métele horitas al juego y ya Kimmy, ¿por qué eres tan gota y no llegas al millón de suscriptores? Ah, pues es que llegar al millón tampoco hay que chasquear los dedos y ya Está pelugo, está pelugo Me retiro No por gusto ni por placer Sino porque la comida de hoy está empujando No, no Dale, dale Esta gente que tiene que especificar de cuando va para el baño Terrible Terrible Tranquilos, pueden ir para el baño sin tener que decirme todos sus detalles No se preocupen, ¿eh? Podré vivir sin saberlo bien Chicos, ¿cuánto que la orbe está aquí? ¡Ey! ¡No tengo mi yuyo! Me quedé sin cobre No A ver ¡Dos mil quinientos el escudo! ¡Wow! Creo que nos volvimos loquitos, ¿eh? ¿En qué paso vas? Me faltó una orbe y ya Ya creo que es la última, ¿eh? La última de la fogata y eso, digo ¿Qué sonó ahí? ¿Qué fue eso? ¿Alguna arma recomendada para el easter egg de nueve? La bazooka, señorito De hecho, la bazooka te la recomiendo para todos los mapas de este juego y ya Con eso no vas a sufrir nunca más Nunca, nunca más ¡Qué cariñoso el escudo! Bastante Mírala, mírala la coño de madre ¿Dónde está? Mírala Estuviéramos en Cold War Me puedo tirar por aquí Mírala donde estaba metida la zapita Lo que está Primera vez que me sale aquí, ¿eh? Debe ser que la moví o algo Porque nunca me había tocado aquí ¿Qué haces aquí, mija? ¿Qué haces? Ay, no me digas que No me digas que no contó Porque le di con la escopeta Yo creo que ya contó, ¿no? Espero No, no contó, ¿verdad? Yo no creo que haya contado a ella No creo No, peace No, peace No, peace Eso no contó O sea, de todas maneras Voy a revisar la zona Claro, claro Lo que pasa es que No vi que Que se desplazara ni nada Esa fue la parte Que me pareció extraño Soy una gárgola Qué buena esa canción De la gárgola ¿Alguien más la escuchó Ayer después del directo? Admítanlo Sí la escucharon, admítanlo Yo sé que les da pena Pero díganlo, men Sí, yo la escuché, Gaming Yo sí No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no, Sam? Yo la escuché, ¿eh? Viste, Quito Si es un hombre honesto Bien Grande, Quito Sí, ahí está Sí, con todo Sí, con todo Papus Claro ¿Cómo no va a contar, men? Claro Soy una gárgola Mira Ya cambió mi bazooka de color Bien No, pero el vecino La puso en altavoz Qué crack, tu vecino ¿No será que me estás viendo también? Un crack Tu vecino sabe Qué pedo Tu, tu, tu Vamos Bien Bueno, chicos Ahora Se viene la locura, ¿eh? Porque Ya estamos listos Para hacer el paso Bueno, el penúltimo paso Antes de la boss fight Let's go No, lo que pasa es que en los camuflajes En este juego Los especiales son reactivos Entonces cuando consigues kills Van cambiando de color La materia oscura se vuelve top Pero como uso una bazooka No puedo atirlo a la cabeza Entonces no cambia No es por eso que estamos en este lío ¿Cómo sigue la historia Después de la boss 4? En Cold War En pura radio Todo el lore en radio ¿Cuál es la peor estafa Que te han hecho La más fuerte? No, no te creas Yo trato de verificar bien Antes de De jugármela No, no, no Me ha tocado una estafa Así cabrona A ver, me dio miedo Lo de la Steam Deck Yo dije ¿Y si pierdo todo el partner ahí? Pero por suerte no Me salvé Bueno, Vanguard Deluxe Podría ser una gran estafa Es verdad Compré la edición especial De Call of Duty Vanguard Sí Creo que soy el único Babieco que se gastó 100 dólares en esa cosa Sí Sí, sí, sí Y de hecho Creo que ha sido el Call of Duty Que menos he jugado De la historia Junto con MW2 Y Modern Warfare 2 No lo jugué casi Porque cuando yo estaba En Canadá No tenía la consola Y sí Vanguard ha sido el segundo Que menos he jugado En la historia Ven, qué triste Qué sad Bueno, de hecho El pase ni lo he subido Ni nada Voy a perder otra vez Los pavos Rayos No hay buena Oye, God Mobile ¿Qué on this? Está chévere ahorita ¿Me tiraron algo God? ¿O no? O nada que ver Ah, ahora tenemos que ir A la torre con Pablo Marino Vámonos Eh, solo millonarios Compraron la versión de 100 No, millonarios No, bobolotes como yo Yo de millonario No tengo nada, hermano Créeme Créeme Yo soy un pobre diablo Vamos Pero al menos No juega Ahora, pero Modern Warfare 2 ¿Será que me lo compro, gente? ¿Valdrá la pena Para sacar algo De contenido De ese juego? Yo digo Algo le podemos sacar De contenido, ¿no? Algo debe tener Algo chévere Sí, eso sí Vanguard para colaboraciones Se la rifan, ¿ah? No, bien la Steam Deck Gabriel, bien Aunque hoy no la he usado Ayer tampoco Pero bien, bien, bien No todos los días la uso Es que estoy jugando Fútbol Manager Entonces por eso no la he usado Porque estoy jugando en la laptop Jeje Jeje En Twitch Te sacas contenido Claro, en Twitch Algo puedo sacar de contenido Algo, algo De Modern Warfare 2 Bueno, voy a ver si lo agarran Oferta en Eneva O algo así, ¿no? Quita Se gastaron todo el presupuesto En colaboración Sí, en las colaboraciones Se la rifaron Pero nada más ahí, ¿ah? Del resto Cero Entre Exo Zombies Y Vanguard ¿Cuál elige? Exo Zombies Sí Exo Zombies Sí Increíble, loco Para qué Vanguard es tan malo Que hace Exo Zombies Verlo chido Hace verlo chido Exo Zombies Increíble DMZ toda la campaña Pero es que se supone Que va a haber DMZ Y aparte Spec Ops Se supone Se supone Porque el DMZ No creo que lo vaya a jugar Mucho yo, ¿no? No es mi estilo Pero Gamey No te van a mucher Por no saber nada Yo sí sé El Capitán Price ¿Qué hablas? Yo jugué la campaña Code 4 ¿Qué hablas? Yo jugué la campaña De ese juego Cuando tú no habías nacido todavía ¿Qué hablas? No, Code 4 Por ejemplo El multi Sí le metí horas y horas Ah, juegazo, loco ¿Qué? Juegazo Tangotera Ese Por Dios No, no, no Tres días Pa' tirar la granada Tres días Soy una gálgola Tarararar Soy una gálgola Soy una gálgola Tarararar Vamos Termina con esto Por favor Uy ¿Me quedaré sin munición? ¿Te gusta el FIFA? ¿Qué tiene pues? O sea jugar FIFA es top. ¿Qué hablas? No, ya, ya no juego FIFA, ya me retiré. En solitario revivir, ¿cómo funciona? Pues te reviví el fantasma. Yo no me acuerdo si me da Maxamo aquí, eh. A ver. ¿No da Maxamo, rata? ¡Nita! ¡Qué sapo, no! ¡Hala! Bueno, la saco yo pues, la saco yo. ¡Ay! 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 ¿Cuál es el arma más OP de Black Ops 4? La bazooka, hermano, la bazooka. ¡Corre! Vanguardia o Cold War. Creo que prefiero Cold War. ¿Qué marca es tu PC? Marca ACME. Marca ACME. Saca las motas para prender, no te drogues, bro. Dino a las drogas. Vas a vivir una vida más feliz sin drogarte, créeme. ¡Créeme! Vas a ser feliz así. Yo te recomiendo que no te drogues. Bueno, voy a seguir tirando granadas de Samantha. Si peta el juego, me vale madres. ¡Tarín! ¿Qué teléfono tengo? ¿A-50? A-50. O A-30. No tengo ni idea de qué celular tengo, gente. Me la pela totalmente. Se lo juro que no tengo ni idea de qué celular es. Me da igual. Yo lo único que quiero es algo que me pueda correr Cold Mobile y ya. Y listo. No pido mucho. De hecho, desde hace tiempo tengo ganas de comprarme una tablet, pero... No sé, las tablets todavía se usan o ya eso es muy 2015. ¿Qué opinan? No rifan. O sea, una barata. Una Huawei de esas chinas que son muy baratas. Solo a... No, pero es que los iPads, ¿no? Estás loco, mucho cobre, ¿no? Estás ahí loco, ¿viste? Estás ahí loco, ¿viste? O sea, yo decía para ponerme a ver las series ahí, pues. Tú sabes. No importa que no corra Free Fire, ¿no? No importa. No, la tablet es solo para ver series y eso. No para jugar ni nada. Huawei no tiene servicios de Google. ¡Ah! Huawei no tiene Google. ¿Y qué tiene Huawei, pues? ¿Por qué no en computadora? Porque a veces estoy en la computadora jugando Football Manager, por eso. Entonces no tengo nada para cuando me voy a dormir. Yo duermo en otro cuarto. Aquí no tengo la compu. No tengo tele tampoco en el otro cuarto, gente. Yo no tengo tele, ¿ok? Yo soy pobre. No soy como ustedes que tienen mil teles. Uno humilde aquí con una sola tele. Y en un solo cuarto. Claro, ustedes como tienen tele hasta en el baño, pero yo no, chat. Yo no. Un Chromecast. Muy 2012 eso, ¿no, Yuri? Muy 2012. ¿Qué dices si mi Huawei tiene Google? Tómala. 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 Hola, ¿me gustó tu canal? Eh, gracias, Robert. Bienvenido al canal, Roberto. Gracias, niño. Te agradezco mucho eso, Robert. 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 Gracias. Un monitor para la pared. Monitor para la pared. ¿Cuál es tu mapa favorito de Black Ops 4? Minecraft. Eh, Tag der Toten no. Ya te digo yo que este no. Este no es mi favorito. Y creo que es el de nadie, ¿no? No, mentira. Es verdad. Yo les dije que vi un gringo que puso que Tag der Toten era el mejor mapa de Black Ops 4. Qué pedazo de loco. Era bait, seguro. Y lo peor es que yo caí en el bait. Yo le iba a insultar, pero dije, content, content, content las emociones. No te ofendas. Vamos. Ya le di like, gracias. Gracias por ese like, brother, brother. Carnelito, carnelito. Ah, ya agarré el fuck. Papelón, eh. ¡Pasa para acá! ¡Me piro! ¡Me piro! Puede ser el récord mundial en solo en este mapa, ¿no? Me da bastante curiosidad. Vamos a ver cuál puede ser. Ah, se me olvidó que estaba en directo. Ah, ok. Has hecho una colaboración. He jugado con Willyrex, pero no quiso subir el video porque dijo que le daba pena. Entonces ya me dijo, no subas tampoco el tuyo. Yo, perdón, Willy. Discúlpame. Si eliminaras un mapa de zombies, ¿cuál sería? Eh... Deranfan. No, Terra Maledicta, peor. Prefiero eliminar... ¿Ya está listo esto o no? No creo. Creo que me faltó otro para acá. La Punch, ¿no? A ver, voy a comprobar. No, me falta otro. Sí, me falta otro. ¡Fuck! Ah, ya. El de aquí a la derecha, ¿no? Eh. Ah, bueno. Como es ronda de... No sé por qué active Max Amos y era ronda de perro, ¿no? Vanguard nunca tuvo que haber salido... Nunca tuvo que haber... Este... Nunca tuvieron que haber delegado a Treyarch a hacer esos zombies, ¿no? Tenían que haberlos hechos los deslechamers y ya. Pero que poca confianza le tienen a esos vatos, ¿no? ¿A poco son así tan manquitos? ¿No se enteran de nada o qué pedo? Son noobies. Son noobs. No saben desarrollar cuts. Y así cuando saquen Terra Maledicta, loco, hay que viajar al pasado para evitar que Treyarch remasterize Terra Maledicta, ¿ven? No, por favor. Sí tengo Discord, Benito, pero está más abandonado que el diablo. Nadie lo usa. Nadie. Nadie. En 2020 tendría que haber salido Vanguard en realidad, por eso adelantaron... Imagínate si hubiera salido Vanguard en 2020, peor todavía. Más gacho todavía, porque que hubiera tenido de modo un zombie, pero más primitivo, ¿no? Imagínate. Peor. ¿Qué tal, Benenus? Orgelara, ¿cómo estás? Sí, pero eso que hice de verdad. Yo me acuerdo de que dijeron que no tenían confianza en el Lechamer y por eso Treyarch terminó haciendo el Call of Duty, ¿no? Es verdad eso. ¡Ay! Soy una gárgola. Bueno, gárgolas, ha llegado el momento de irnos a la boss fight en esta pesadilla de mapa. ¿De qué país eres de Nepal? ¿Y si hacían algo original, lejos de zombies como lo de Extinction? Sí, pero yo creo que ya no se van a atrever, ¿eh? Yo no me opongo, pero me parece que ya no... Como que no tienen la confianza para hacer eso, peor. Podrían hacer un modo cooperativo, pero que sea algo como de terror, ¿no? Estaría chévere, man. ¡Izac Chacón! Ayer me siguió la policía por intento de asesinato. Uy, qué pedo. Ayer me sigo la policía por intento de asesinato. ¿Qué pedo, Isaac? ¿Qué pedo con eso, bro? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Isaac! ¡Qué miedo! ¿Qué te pasa, pues? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Qué miedo, Isaac! Te voy a reportar, ¿oíste? ¡Vete de aquí! No, Isaac, gracias por la donación. Un poquito aterrador tu mensaje. ¡Vaya ato perturbador! Y también tenemos donación de Koki. No va a haber segunda cita, pero por lo menos ya sabes la historia de zombies. ¡Claro, huevo, man! ¡Claro! ¡No te preocupes, man! ¡Yo también hago eso! O sea, no voy a tener segunda cita, pero al menos se comió toda la historia de Star Wars. ¡Ya, espera! ¿Qué estoy haciendo, man? Necesito desbolas de nieve. Al menos se comió el lore de Star Wars. ¡Claro! ¡Claro! Entonces después ella me quería contar el lore de no sé qué polla, de Xenoblade. ¡No, ZZ, man! Olvídate. ¿Yo cómo qué? Yo te cuento el lore de mi juego, ¿ok? La mayor ronda aquí es la 416. Imagínate, dura tanto tiempo en este mapa. ¡Qué feo! ¡Qué feo, ¿no? ¡Dale! Entre que se congela y el zombie está molestando. Increíble aquí. ¿Vamos? ¡Ay! ¿Listo? ¡Muy bien! ¡Ya estamos! ¿Te sigo en TikTok? ¡Muchas gracias, Gonza! Recuerda darle like y comenta en los TikToks. Comenta, comenta. Para que el algoritmo nos trate bien. ¿Qué tal, Gabriela? Isaac, ¿o tú también asesinas? ¿Ya es costumbre en mí? ¿Eh? ¿De qué habla Isaac, men? ¡Qué miedo! ¿De dónde es Isaac? De Honduras, ¿no? Cuidado a los hondureños. Tienen un loco aquí. Policía de Honduras, lléveselo. Ya me dio miedo Isaac. ¡Ay! ¡Pedazo de loco! ¡Ay! Siempre se me olvida que no me repone el escudo esto. ¿Qué tal, bien asesinas? Ya es costumbre en mi cara al revés que ahora sonriendo ligeramente. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Llamen a ese loco! ¡Llévense a ese loco! ¿Eres mexicano? ¡Soy chilango, caro! Pasa, güey. Soy un avantero. ¿Qué me entiendes en Instagram? No, peace. No, peace. No, sí, sí tengo, sí tengo. En la descripción está. Se me ha olvidado yo. Wow. Dime, acuerdo ya de mi Instagramito. Ya te digo que no. Lléveselo a Donnie. Lléveselo. Perdón, es que a veces respondo en automático. Ya, ya. Deja el texto, pues. Mucho texto. Mira, va a sacar todos los elixires. Me vale. Me vale. Dime, le falta música al directo. Loco, se supone que había música, pero ya ni la escucho yo tampoco, ¿eh? Pero se supone que se veía música de fondo. Qué raro. Ah. Eh. Pasa para acá. La luz del farro. ¡Ojo, David! ¡Qué locura! Gracias por esa bomba, niño. Qué amable eres, David. Muchísimas gracias, papu. Papu. Qué barbaridad. A ver, ¿qué nos dice David con su donación? Qué locura. Todos al suelo. Todos al suelo. Tiri, tiri, tiri. Qué barbaridad, David. Oh my God, guys, ¿eh? Un Oh my God, guys te mereces. Claro. Increíble, David, a ver. La respectiva donación de la noche. Para Gaili, comprate una pizza cara cansada, cara cansada. La voz desde la voz da miedo, cara cansada, cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa. Pizza, 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 aparece la voz de los zombies de David, cara llorando de risa. ¿Cuál es el mejor mapa de Cold War? Qué risa que pone Pix a Pix y después hace una pregunta serio siempre al final, ¿ven? El mejor mapa de Cold War. Ah, yo creo que Mauer del Totem. Para el easter egg, pero para subir rondas de Imagina el primero me gusta más. Lo que sí estamos de acuerdo es que brote ZZ. Me da mucha risa tu mensaje, ven. Siempre Pix a Pix a Pix a Pix a Pix. Qué locura, bro. Muchas gracias por esa bomba. Pix a Pix a Pix. Ian Medina. Infinity Warfare Scott 20 de 10. Solo es para escucharlo en la voz de Loquendo. Ian. Claro, a ver qué dice. No, es God. A ver si lo dice. Gracias Ian. No, Infinity Warfare Scott. Sí, 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 estoy de acuerdo. Es God. No el mejor de todos, pero es God. Comparto tu opinión, ¿eh? Eres un conocedor. Ok, ya vámonos para la zona, pero voy a pasar de ronda, ¿eh? A la 31. I'm for the count. No Rebaba. Infinity Warfare Scott 20 de 10. Solo es para escucharlo en la voz de Loquendo. Pero, ¿por qué lo dijo tan raro? Lo dijo como que le dio pena a Loquendo, ¿no? Como que le dio vaina. Dijo, lo voy a decir rápido para que ni se entienda. No, qué feo, Loquendo, ¿eh? Qué feo eres. Está bien que el brodo no. No, no, no. Es loco con ganas, pues, sapito. Pizza, 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 pizza. Qué risa, loco. Pizza, pizza, pizza. Ay, Dios. Estamos ready, pizzas. All right, chunks. Let's do this. Se viene. A ver, el escudo me pone un poquito nervioso que está golpeado. Pero ya, qué más da, ven. Vámonos. ¡Vamos! Pizza, pizza, pizza. ¡Mmm! Ay, qué miedo, bro. Apenas viene. Hola, Carlito. Llegaste al final. No te voy a mentir. Estamos en la fase final ya del mapa. ¡Pum, pum, 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 pum! A ver. Granaditas de Samantha. ¿Rifan o no rifan? Gente, y viene el paso que nos va a dejar absolutamente ciegos. El paso de la orbe. ¡Ay, ay, ay! A seguir un frasco por todo el mapa. ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Shit! ¡Shit! ¡Oh, no! ¡Está evolucionando! Tengo que probarlo a Donnie. No lo he probado en Black Ops 3, ven. Es que yo creo que en Black Ops 2 es donde más él saca provecho. Pero lo voy a probar también. Si funciona en B o 3. El paso más God de la historia, gente. El paso que dejó ciego. Es que tú sabes, esto hubiera sido más bonito si al menos se viera un poco más iluminado, loco. Porque es que este color rojo así intenso no te enteras de nada. Oh. Esa es la vaina. No se ve nada aquí, bro. ¡Corre! Paso reciclado de Black Ops 3. B-b-b-b-b-Black Ops 3. Pizza, 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 pizza. No me hagas que saque... ¡Ah, ya está, ya está! ¡Ey! Pero... Yo decía, no me tenía que dar carpintero. Claro, yo dije, ¿qué pasó? ¿Me han robado o qué? Ya iba a llorar. Ya estaba llorando. ¡Qué raro de mí, Dios! Increíble. Un segundo y ya llorando el gaming. ¡Brutal! Ok. Pizza, pizza. ¡Vamos! ¿A qué hora duermes normalmente? ¿Como a la una o a las dos? Sí, más que nada como a las dos, diría yo. Es que no me puedo dormir antes. No soy capaz, bro. No consigo dormir antes. Muy temprano. Pizza, pizza, pizza. Ando fino aquí, ¿eh? Ando, pero on fire. Esto está muy fácil. ¡Ay! ¡Ay! Toma. ¡No, no, no me matan! Por bocón me matan. Cuidado. Aquí es donde se llena, ¿no? Sí. Sí. Sí, pizza. Toma. De hecho, se llena muy rápido esto, ¿eh? Se llena. Bueno, al menos la primera siento que se llenó extremadamente rápido, ¿eh? Ahora, ¿viste? Ya está, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Vamos! Kevin, deja que escuche el doblaje, please. Ah, me quedo callado. Perdón. Perdón, ya no hablo. No, ya no hablo. Me quedo callado. Disculpa. Perdón. Ya no hablo. Sorry. Bueno, a ver, hasta qué hora el mariquito de este ya me deja hablar, porque sí, ¿no? ¿Por dónde se pasa en esta verga, pues? Está por acá, ¿no? Ya puedo hablar. Ya puedo hablar. ¿Por dónde es, pues? ¡Ay! No me acuerdo. No me acuerdo. Pizza, 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 pizza. Bien. ¡Cocky! Le robé la tarjeta a mi mamá para que te compre el nuevo DLC de Cold War que me va a mandar. Sí, ¿no? El nuevo DLC de Cold War. ¡Eh! Gracias, Coqui. No, espero que sea de tu billuyo, de tu dinero, de tu platica. Nada de estar agarrando los cobres a la mami. Nada que ver. No, pero aquí falta mucho, pues. Loco, este paso sin bazooka es horrible, ¿no? ¡Quita! Este paso no me lo quiero aventar nunca sin bazooka. ¡Dios! No, no creo que haya más DLC de Cold War, porque al menos de zombies no. Porque ya Taller dijo que no iba a haber más nada. Que lo del Super Easter Egg era el último baile, dijeron. The Last Dance. No dije The Last Dance, pero dijo una vaina así que se refería al último contenido, pues. Lo de The Last Dance me lo inventé yo. Pizza, pizza, pizza. Vamos. Toma tu pizza. ¡Pizza! ¡Ay! ¡No! ¡Toma! ¡Claro! ¡Te purifica! Sí, en todo caso, un arma nueva, una nueva skin, cosas así, pues. Los cobres míos porque la mamá ni para el pan. No, Koki, no. Bueno, qué bueno que sean tus cobres igual. Me alegra, qué bueno que sean tus cobre. ¡Ay! Pizza, pizza, pizza. ¡No! Espera, espera. No puedo tener la vida agotada aquí porque me van a dar cuello, ¿eh? Espera. Es acá, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado. ¡No puedo irme muy lejos! Ya. Lo logramos, ¿no? Sí. ¡Ya estamos! Estamos seguritos aquí ya. Calma. Este easter egg, gente. A mí lo que me gusta de este paso es ya cuando llegas al final que se escucha el ruido así como... como muy agudo, ¿no? Me gusta ese paso final. Y nada más eso me gusta. El resto no. ¡Elegante retraso! ¡Ay! Demasiado Franchu, ¿eh? Demasiado. Bienvenido, hermano. ¿Qué easter egg se puede hacer en solo? No tengo friends. Todos, todos se pueden hacer en solo. De hecho, tengo... Tengo ganas de dentro de dos semanas hacer otra vez Blood. ¡Iji! Soy muy fanático de Blood ahora, man. Me da vergüenza, pero lo admito. Blood no está tan feo. Yo estaba equivocado. Está chido. Es que Blood se siente God hacerlo en solo. Te sientes como que, wow, soy crack. Me la rifo. Ándale, suena la guitarra, ¿no? Es la guitarra de Lolo. Claro, como olvida cuando suena la guitarra de Lolo aquí. Es la guitarra de Lolo. Bien. ¡Ay! No, no. Titarick no es mejor que Blood. No, jamás. Impossible. No te enteras. ¡Ay! ¡Me matan! ¡Me van a matar! ¡Ya vencí! Ajá, aquí viene la música con Copy, ¿no? Esta canción es qué? ¿Este es solo de quién será? De Avenged Sevenfold. De Avenged. A Benhead. ¡Fuera de aquí! De Cane Hues. Ajá. Perirín. ¡Ay! Se viene. Sí, este sonido está muy chido, men. Ojalá que lo metan en Vanguardia otra vez. Me sirve. Si lo meten en Vanguardia, es de 10. Mira, mira. ¡Uf! ¡Sí! ¡Sí! Ese sonido salva a Vanguard, claro. ¡Gi-gi! ¿Los guardianes? ¿Shadowman? Bueno, la cinemática, para llorar. ¿Los apotiqué? Bueno, es verdad, no ha terminado. Hay que llevarle esta cosa a Pablo. Se me olvidó. Rayos. Es verdad, men, todavía falta. ¡Chet! Se me olvidó. Yo pensé que ya que era cinemática. ¿What? ¡Ay! 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 ¡Que viva el seco! ¿Qué? ¿Qué traes, Brittle? ¡Monty y Shadow Man! ¿No te enteras? No me entero. Si tengo que esperar a que terminen estos brocos, ya me puedo ir. No, ¿verdad? ¿No? ¡Ehm! ¡Mande! ¡Mande! Bueno, cuando terminen de hablar, yo... Yo me tomo mi tiempo aquí, ¿eh? No se preocupen. No hay pedo, güey. ¿Tengo que esperar, Hunk? Sí, ya, ¿no? Ya, güey. Hecho texto, ¿no? Ahí está. ¡Listo! ¡Les dures! Pero, aguanta. ¿Qué es lo que había que hacer aquí? Llevarle la cosa esta a Pablo, ¿no? ¿En la torre? Sí, sí, sí. Maybe. Maybe. ¿Cuéntale la historia del zombie o qué? No. No. Bueno, pero no, no es texto. Es el lore, ¿no? Toda la información que nos cuenta. Así que está bien, está bien. Ah, no repare las tirolesas estas. Está bonito, ¿no? Una foto ahí para la mini. Para alguna miniatura. Bueno, no, espera, espera. Ya va. Un momento. Es que, a ver, uno casi nunca ve el mapa de esta manera. Así que para tomar unas fotitos, ¿no? Pequeña sesión de fotos por aquí, ya va. Ah, qué miedo, ¿no? Cómo se ve, loco. Wow. Mira, con el fuego ahí. Esgot. A ver. Uh. Qué miedo, ¿no? El paca punch quemau. Diablo. Está bonito, está bonito. Erdiablo. Erdiablo. Sí se ve bonito, ¿no? Parece transit un poquito. Pero es que a mí no me gusta cómo se ve este mapa normal. Con este tono rojo, no sé, me parece que se ve más chido. Más misterioso. Yo. Qué pedo, güey. Qué pedo, carnalito. Claro, desde la torre, ¿ve qué tal se ve? Toma, para ti. A ver. Mira, parece Mustafar, ¿me? ¿Sí o no? Igualito a Mustafar, ¿me? Claro. Claro. Viste, pero French no entendió porque dijo Star Wars ZZ. Entendió, entendió. No, todo el mundo sabe que es Mustafar. Entendió. Viste, viste. Se acabó, Anakin. Llevo la delantera. No, está chido, ¿no? Vamos para allá, vamos para allá a ver qué tal. A ver. A ver. Mira, mira, mira. ¡Ay! Mira, mira. Qué bonito. Lol. Qué bonito, ¿no? A ver si no me muero como un bobo por aquí. Mira por acá. Mira, mira, mira. ¡Ay! Aquí sí me puedo morir, ¿no? Te imaginas. Haré un directo resolviendo mitos que te dice el chat. Un directo. Puede ser. Pero el problema es que tengo que estar cambiando de juego a cada rato, ¿no? Tengo que estarme moviendo a cada rato de juego. ¿Qué? Pasó de ronda. ¡No! ¡No lo mames! No salen zombies aquí, ¿verdad? Estoy explorando, güey. Ah, tú eres re fan de Star Wars. Entonces, ¿por qué pones ZZ, pues? ¿Ah? ¿Por qué pones eso? ¿Solo es el mame? Ah, ya, ya, ya. Ah. Te da pena, como Alerby, que pones ZZ también. Es fanático igual de Star Wars. Ahí está. ¡Soy Pablo Marinus! Uf. Qué top. ¡Shit! ¡Diablo! ¡Pablo! ¡Damn! ¡Pablito! Ahora sí. ¡Gigi! ¡Tan, tan, tan, tan! Ahí te parece a Ana aquí. Ana aquí cortó por la mitad, ¿no? Justo llegó a mi casa para el final. Loco, mira, ahí se ve como va cayendo el fragmento elemental este, ¿no? Mira, qué bonito, qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Sí! Ahí está. Dispositivo agarteano. ¡Gigi! ¡Esteré! ¡Completado! ¡1200 likes, cracks! Bueno, aquí esta cinemática... No sé qué pensar, ¿eh? Me da un poco de rabia. Un poco apresurado este final, ¿no? Improvisado, dirían algunos. ¡Bam! ¿A dónde les gustaría ir ahora? ¡Bam! ¡Gracias, Osmar! El presupuesto... Bueno, pero en Vanga ya saben, son diapositivas de PowerPoint, ¿eh? ¿Dónde está mi Raptor One, men, Coldwell? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Raptor One? ¡Bam! ¡Richtofen! Loco, estos personajes tienen que regresar, ¿no? Tienen que regresar a estos vatos también. No puede ser que estos bros vayan a tener un final así triste. Que se caigan atrapados en el hetero oscuro y ya. ¡Gigi! Pobrecitos, men. No, me he olvidado de ti. No, en Coldwell no regresaron. ¡Es zorra, Richtofen! ¡Es zorra! ¡El multiverso se debe terminar! ¡Buuu! ¡La paradoja se debe resolver! Quizás esta cinemática pero animada hubiera tenido otro efecto, ¿no? Quizás. ¡Ah! ¡Ahora hay! Es escuchar el cinemato. ¡Пerdón, ya no hablo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Estoy hablando mucho! ¡Perdón! Ya me callo, perdón Ya me callo, perdón Sorry, dude Damn Luchamos y recibimos Loco, pero Por ejemplo, ¿no creen que O sea, no, man Es que no Es que no En este juego se nota que faltan al menos dos mapas Que te cuenten más historia Mínimo ¿Verdad que sí? Es que se nota muy descarado, man Porque es que este final es muy raro O sea, si uno es una persona básica Que no ve casi historia, no te enteras de nada O sea, ¿por qué coño hay un zombie Richtofen ahí? ¿Por qué? Porque ¿de dónde salen los vatos estos que despiertan? Y no hay una transición de cuando despiertan De blood a cómo llegan aquí a tag ¿Por qué, pues? ¿Y por qué Monty se comió a... ¿Por qué Monty se comió a Maxi y no hizo nada después, pues? ¿Por qué? La verdad que Richtofen Ya no podía enfrentar Ay Nos vemos Pitbull, cuídate Todo lo que salió Todo lo que salió Debe escuchar, perdón Perdón Si, gaming, si, perdón Hola, ¿ya puedo hablar? Ah, no Shit No, mira, está quedado todo crudo ahí, ¿eh? Es que no tiene sentido, men No tiene sentido ¿Tú crees que todos estos personajes que han vivido tantas aventuras Se van a morir porque los envenenan con un juguito Con un agüita jamaica? No tiene sentido No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Dónde hizo los juguitos eso? ¿Dónde? No me lo creo Menos Richtofen O sea, todavía creo que caigan los otros Pero Richtofen, menos ¿Y qué pasó con Samantha? ¿Por qué estaba en modo ultra instinto Y después se volvió una cobarde aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vieron que falta algo ahí? Hay un hueco, loco Hay un hueco ahí entre Alfa Omega y Tector Totem que no me cuadra ¿Dónde está ese mapa perdido, men? En el siguiente juego de Treyarch Historias no contadas Lo que pasó después de Alfa Omega Y antes de Tector Totem Tiene que haber algo ahí Lo que hay es falta de presupuesto Además de eso, claro Próximamente en Reddit Loco, quiero que haya una filtración masiva de zombies en Reddit Como lo de la campaña que vimos Por favor, eh Ojalá, men A este momento sí es sad, men Qué sad Aquí no voy a hablar Aquí sí no voy a hablar, lo prometo Aquí me callo Claro Es lo que dice Kunshin Al final tanto sacrificio al pedo Y de nada sirvió Porque en Cold War volvieron los zombies Y más peligroso Claro, de nada sirvió Ya, ya, ahora sí no hablo Perdón Es como cuando nerfearon a Hulk en las películas Se merece otra película en solitario ¿Qué? ¿Qué tiene que? Mientras más lo pienso Más creo que sería un buen instructor Ya, no estoy hablando No estoy hablando ya No, pero es que creo que esto tiene copy Miren, la música Esto no tiene copy Creo Bueno, creo que no Qué sad Ah Ay, Dempsey Vaya donde vaya Saben que daré paliza Ay Te queremos, Dempsey Un abrazo pa' ti Un abrazo pa' ti La salvación está en las alturas No había completado nunca este easter egg en PC Sí Yé, 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 gente Tactor totem completado Gracias por haber acompañado Esta fue Una Una cinemática bastante rara Que no sé Yo creo que Nunca me convenció esta cinemática La neta Porque al menos la de Blood Como que te hace llorar un poco Pero esta No, esta me da rabia Como que no No puede ser que terminen así los personajes Los envenenó con un batido ahí de De banana No puede ser Ven No me lo creo Pero bueno Ya veremos que para el futuro Con el director Rick Tuff En el nojo de Cole De Bueno, sí, de Treyarch Mira Thanos ¿Qué pedo? Es una copia de Thanos Pero descarada, ¿no? Chicos Gracias por el apoyo Espero que les haya gustado el directo Son unos cracks Hoy Hubo momentos En los que me sentí un poco mareado Pero en general Ya Un poquito mejor Así que Mañana le damos A Twitch Espero O sea, espero mejorar cada día Pero Tampoco abusar, ¿ok? Papus Espero que me entiendan Mañana sí le damos a Twitch Mañana sí Ayer le di de dos maneras Ahorita y media No estuvo mal Gracias chicos Descansen Buenas noches Yo me voy a quedar un rato Aquí abriendo plasma Porque necesito sacar raindrops Pero espero que les haya gustado Cuídense Revienten el botón de like Se activan la campanita Vean el video de hoy Que estuvo bueno el custom No se ve nada en la pantalla No se ve nada en el directorita ¿O qué? Ah, no, sí, ya Ya, ya Es que tenía el director atrasado Nos vemos entonces mañana, cracks ¿Eh? Cuídense Buenas noches Un abrazo para todos Gracias por las donaciones Por los comentarios Por el apoyo Los miembros bienvenidos Y mañana nos reencontramos Espero Y ya sentirme mucho mejor Adiós Nos vemos Buenas noches Un abrazo para todos Papus Gracias por los que me recuerdan Del chicle Adiós Cuídense Gamer Un montón de gente Dios Benito Benito Camela Miguel Lil Kylo Adiós Chau